Hola, hola caracolás, ya estamos aquí, estamos viviendo en gerundio, estando, porque siempre que se está, se está estando, esa es la asistencia. Bueno, así he entrado de golpe. Hoy estamos aquí para, como hacemos cada martes, leer un poquito, porque es verano, hace calor y por eso me estoy abanicando. Pero la lectura es el alimento para el alma, hay que pararse, a leer un poquito, a refrescarnos también, porque refresca el alma, y para eso tenemos el club de lectura. Así que, los prometidos deuda, todos los martes, en verano, estamos aquí para leer, y seguimos leyendo la obra que ya la mayoría de vosotros sabéis que estamos leyendo, Momentos Estelares de la Humanidad, de Estefan Sué, que os recuerdo, si no habéis visto el resto de capítulos, estamos leyendo un capítulo por cada directo, no pasa nada, porque en esta obra, Momentos Estelares de la Humanidad, Estefan Sué nos asoma precisamente a momentos emblemáticos de nuestra historia, a momentos que él ha elegido y ha definido como momentos especiales, momentos estelares, que no nos podemos perder. ¿Y qué hace? Pues en cada capítulo hay un momento determinado, con lo cual los capítulos son independientes y no hace falta que hayáis visto los anteriores para ver este. Entonces, eso sí, lo guay es asomarse a todos porque estamos asistiendo a nuestra historia. Y, como ya sabéis, son momentos estelares que pueden ser de todo tipo. Hemos atendido al momento en el que casi matan a Dostoyevsky, pero al final, a última hora, pum, no ha pasado. ¿Y cómo nos lo cuenta Estefan Sué? Utiliza la narrativa, utiliza la literatura. En el caso de Dostoyevsky lo leímos como una especie de poema, un poema dedicado a ese momento en el que Dostoyevsky casi muere, casi se ha ejecutado y no lo es finalmente. También hemos asistido a otro momento estelar de la humanidad, como es el caso de la caída de Constantinopla. Hoy que sufrimos, por Dios, y cómo estaba el turco. El turco que decía, eso me lo había quedado yo y pum, se lo quedó. Un momento estelar que tiene más que ver con las guerras, con la historia, que no tiene nada que ver con la literatura. Hemos asistido también a un momento estelar con la música. Hemos asistido a un momento estelar con Guede, ese hombre que escribió el Fausto. Y hoy nos acercamos a otro momento estelar de la humanidad, de la mano del arte, porque Estefan Sué, y me he dado cuenta por el título, en este undécimo capítulo que venimos a leer hoy, habla de Tolstoy, otro genio de la literatura rusa, otro genio, como ocurre con Dostoyevsky. Eso sí, antes de empezar a leer, vamos a avisar a la gente en redes, espero que me escuchéis y me veáis bien, porque ya sabéis que yo me pongo aquí como un toro, me pongo pum, 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 y no sé si se escucha, se ve bien, vamos a comprobarlo, y vamos a avisar a la gente en redes, que estamos aquí en directo, y por supuesto a la gente que lo ve más tarde, que sé que en veranito hay más gente viéndolo más tarde, besitos y besitos por esos likes, que ya sabéis que cada vez que le dais a like, YouTube recomienda, llegamos más gente. Hombre, y eso es importante, porque al final así crecemos poquito a poco. A lo tonto estas cosas, mira, aquí estamos. A lo tonto, mira, os cuento, por ejemplo, ya sabéis que también los lunes estamos quedando para nuestro curso, que estamos dando de manera gratuita, de Historia de la Filosofía, que estamos en la etapa socrática, y el curso no está dando mucho dinero, tenemos que intentar hacerlo sostenible, porque ya os lo dije que doy los cursos gratuitos para que las personas que no puedan pagar lo tengan, pero claro, ¿qué hago? Pongo el Paypal en las descripciones de todos los vídeos, para así cada cual puede poner su precio, puede poner su aportación, y así vamos haciendo una hucha, ¿para qué? Para que se haga sostenible el curso. Entonces, si podéis y queréis y os apetece, pues podéis ayudar al mantenimiento de la plataforma, del curso de Historia de Filosofía, del Club de Escritura y todo esto en el Paypal, que también lo tenéis en la descripción de este vídeo. Pues bien, es cierto que el Paypal no está dando mucho en este mes, pero sí es verdad que con el curso estamos creciendo un poquito, y eso es gracias a vuestros likes también, así que besitos por esos likes, también a la gente que lo ve más tarde. Vamos a poner, estamos en directo, Club de Lectura. Ahí, lo pongo en Facebook, y ahora lo vamos a poner en Twitter, que ya sabéis que soy una chica moderna. ¡Ay, ya hay gente por aquí! ¡Ay, y mira, ya hay likes ahí! Besitos por esos likes, muchas gracias por esos likes. ¿Qué es que parece ese gestito tan bobo? Pues bueno, pues las redes le dan mucha importancia, resulta, cuando me enteré de eso me quedé flipada, resulta que si tenemos likes, pues nos recomiendan, y llegamos a más gente, ¿sabes? Con razón escucho gente que está obsesionada con los likes. Yo no estoy obsesionada con los likes, pero sí que quiero que poquito a poco crezcamos, ¿sabes? Porque también es otra forma de hacer sostenible el canal. Yo no quiero ser famosa ni nada de eso, pero sí quiero que esto sea sostenible para seguir divulgando cultura. Es simplemente por eso, la verdad. Me da igual cuánta gente conozca mi cara, pero sí me importa que se conozca, por ejemplo, lo que hoy vamos a conocer. Estefan Sway, por una parte, que es el escritor que estamos leyendo, y por supuesto, de la mano de Estefan Sway, vamos a conocer a Tolstoy. Yo tengo que decir, de los escritores, me encanta la literatura rusa, os lo chigo, os lo chigo, me encanta la literatura rusa. Pero tengo que decir, y ya lo sabéis, quien me siga desde hace tiempo, soy súper fan, 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 aparte de Marvel, que ya lo sabéis que soy muy friki, de Dostoyevsky. Pero hoy no miramos a Dostoyevsky, miramos al otro gran ruso de la literatura, que es Tolstoy. Mira, voy mandando saludos a Luis Fernando Piñal, de Castilla Tejada. ¡Qué nombre más completo! ¡Ole tú! Porque te digo una cosa, una cosa que me da a veces, no coraje, ¿eh? Yo respeto aquí cada cual decide su cosa. Pero yo, por ejemplo, si me pongo un nombre en un usuario, menos aquí, que por ejemplo esto es un canal, ¿no, Luis? Esto es un canal, porque tuve que poner un nombre así como más artístico, pongo en Telequia. Pero el mío personal, ¿no? Pues yo pongo mi nombre, Raquel y punto. Pero hay gente que se inventa nombres súper fantásticos. Ahora, cuando una persona tiene un nombre fantástico, lo pone entero ahí, ¡Ole! ¿Por qué? Porque estoy ante una persona ahí real, a lo menos me da esa sensación. Así que ¡Ole tu nombre de primera! Ya sé que esto es una tontería, pero yo me fijo en estas tonterías. Luis Fernando Piñal, de Castilla Tejada, ¡Ole! ¡Qué nombre más completo! Dice, ponte el aire acondicionado, anda. Es que aquí no tengo aire acondicionado. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Yo soy de clase obrera. Y no se nos puede olvidar qué es eso. ¿Sabes? No tengo aire acondicionado, Luis. Si gano más dinero un día, te prometo que me pongo aire acondicionado en todas partes. Soy ecológica. No lo utilizaría un montón. Pero, por ejemplo, para el veranito, sí. Sí, pero no tengo aire acondicionado. En la otra casa, yo te cuento, Luis, hay otros vídeos, los que se me ven en otro lado, y es que yo vivo en Sevilla, ¿no? De alquilé. Ahora estoy en casa de mi padre. Y en la casa de alquilé, solo hay un aire acondicionado, que es la zona donde hago los vídeos. Pero está haciendo ya demasiado calor, y me he tenido que escapar de allí, porque además tampoco tengo dinero. Pero como no da tanto, pongo los cursos gratis, y pongo el paypal, para que cada cual, desde su buena fe, me dé, como la que está en una iglesia, que digo, yo doy filosofía, y os paso el cepillo, ¿no? Pues yo más o menos lo hago así, doy el curso, paso el cepillo. Pues hay meses mejores, meses peores, y todavía no me ha dado para ponerme aire acondicionado. Pero cuando tenga, me acordaré de ti, Luis. Y bueno, el aire acondicionado de toda la vida, el abanico, es lo que me he comprado, un abanico bonito. Eso sí, te doy las gracias por esa empatía. Te doy las gracias que la he notado. Y mira, mi madre que está ahí, besito para ti. Y mira, ya vamos siendo un poquito de más gente, y bueno, como la mayoría de gente, también llega un poquito más tarde, en verano, porque está la gente en la playa, la gente tiene vida, yo solo entiendo, yo no sé cuándo he ido, porque en Cádiz, la tenemos al lado, ¿no? Pero, lo que no puedo dejar de hacer, es leer. Así que os explico un poquito de qué va la cosa. Porque no sé si Luis Fernando Piñal de Castilla Tejada, que me gusta tu nombre, sabe cómo va la dinámica, u otras personas que después vean el vídeo más tarde. Así que lo cuento. Estamos leyendo momentos estelares de la humanidad. Los libros que leemos en el club de lectura, los decidimos por unanimidad, o por lo que surja. Es decir, aquí se proponen libros, y el que sale por mayoría, pues, es el que leemos. Esto es lo que pasó hace unos meses con Estefan Sué. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente ya estamos acabando este libro. Así que si tenéis ganas de leer algún libro que podamos comentar con más gente y que creáis que sea bueno, que todo el mundo conozca, pues, no dudéis en escribirme, en proponérmelo aquí mismo en el chat, donde queráis, en redes y tal. Yo, con tiempo, pues, voy contestando a todo y lo voy leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Se decidió en su momento que íbamos a leer momentos estelares de la humanidad. Estamos en este capítulo, bueno, en este directo, en el capítulo 11. Cada capítulo es independiente al anterior. O sea, no es necesario que leamos todo de manera seguida, podemos leerlo de nuestra manera. ¿Por qué? Porque la ventaja que nos da Estefan Suárez es que en realidad en cada capítulo nos asoma como si abriera una ventana a un momento estelar de la humanidad. Y realmente son momentos que ha elegido Estefan Suárez. Seguramente hay muchos más momentos estelares que podría haber incluido, por supuesto, pero aquí el autor decide. Y son 14 momentos. Por eso les llama 14 miniaturas históricas. Son miniaturas, efectivamente, y los cuenta a través de la narrativa. Yo creo que esto es lo especialmente, atractivo de este libro. ¿Por qué? Porque no lo cuenta de una manera aburrida, que te mete en las chapas. ¿Sabéis? Eso típico, ¿no? De que te están contando la historia y te puede interesar, pero depende de la manera, nos entra mejor o peor. A quien le guste la historia, aprovecho ya que estamos leyendo Estefan Suárez, porque con esto estamos filosofando también después sobre nuestra historia. Y digo filosofando, porque aquí leemos y comentamos, leemos y comentamos, porque en los capítulos suele haber subcapítulos. Entonces, yo leo un capítulo, paro en el subcapítulo y comentamos. Leo un capítulo, paro en el subcapítulo, comentamos. Así, hacemos más dinámica la cosa. Y si no, pues comentamos al final de todo. En esta ocasión, el capítulo, lo que sí he visto, yo lo leo en directo con vosotros. Es decir, yo no me hago auto-spoiler, por eso a veces puedo trobarme, quiero que sea natural y jugar en las mismas condiciones que vosotros. Es decir, comentar según lo que se me ocurra en el momento. Va a haber una dificultad y es que he visto que está escrito igual que Dostoyevsky, nos lo contó a modo de poema. En esta ocasión nos lo va a contar a modo de teatro. Y estoy yo sola para hacer todos los personajes. Esto es lo que hay. Yo lo voy a poner voluntad y voy a ser muchos personajes. ¿Vale? No pasa nada. Yo cara tengo y la voy a echar. ¿Vale? Para que lo sepáis. Ahora bien, contaros, el libro es muy enriquecedor a este respecto. Es una divulgación de la historia muy bonita, narrativa, pero al mismo tiempo, ya que supongo que este libro le gusta especialmente a los amantes de la historia, si queréis saber más historia, de paso, me he acordado, y os lo voy a decir, un programa, igual que yo recomiendo mi podcast, porque, por supuesto, quiero que escuchéis el podcast en el que practicamos mayéutica, que lo tenéis en Evo y en Spotify, pues hay un podcast y un programa de radio español que divulga la historia también de una manera maravillosa, como lo hace Estefan Suay, porque también nos mete en el teatro, bueno, lo cuenta de una manera fantástica, que precisamente es el programa que lleva Nacho Ares, que fue un invitado del podcast de No Ni Na, así que podéis buscar el programa de Nacho Ares, os invito a buscar Nacho Ares dentro de la pirámide, Nacho Ares Ser Historia, es un historiador que precisamente se dedica a la divulgación de una manera maravillosa. Tenéis la entrevista a Nacho Ares aquí en el canal, que es un referente porque yo cuando escuché a Nacho Ares fue cuando dije lo que hace este hombre con la historia lo quiero hacer yo con la filosofía y sigo lo que él va haciendo, así que os recomiendo, si os gusta la historia, que sigáis a Nacho Ares, a su programa Ser Historia y al podcast que tiene también dentro de la pirámide, por si os interesa. Esto, no me pagan por esto, en esto lo hago porque de verdad, de corazón, me parece que son más formas de aprender historia, ya que hoy, gracias a este libro, estamos asomándonos a la historia y voy a leer que hay más comentarios y empezamos a leer en cuanto, bueno, queráis y tal, ya vemos aquí un grupito, gracias por ese like, besito por like, que cada vez que le dais a like, YouTube recomienda, yo he visto ahí un like y demás, pum, besito por like, besito por like, besito por like. Edgar Alonso, mira, ya me extrañaba no verte por aquí, Edgar, un abrazo muy grande, gracias por estar ahí, dice, saludos, pienso que Dostoyevsky es el retratista del alma humana, yo también, Edgar, Edgar, parecemos, te lo digo de verdad, de corazón, tenemos gustos muy similares y pensamientos muy similares, me he dado cuenta desde que apareciste aquí en el canal, me he dado cuenta, de hecho, si no, búscalo, el primer libro que leímos en el club de lectura fue Noches Blanca de Dostoyevsky y le describí como el retratista del alma humana, para mí también, yo creo que es el que mejor lo hace eso, la verdad, es como asomarnos al alma, sí, estoy contigo, y añade, porque como me emociono cada vez que leo a Edgar, no he terminado de leer su comentario, así que, soy más respetuosa con lo que escribe Edgar y lo voy a leer entero, Edgar dice, saludo, pienso que Dostoyevsky es el retratista del alma humana, Tolstoy el del alma rusa, qué bien dicho, sí, y dice, en espera de escuchar este nuevo capítulo de Sway, pues vamos a arrancar ya en nada, porque además, a ver cómo lo hago Edgar, estoy un poco nerviosa, te lo reconozco Edgar, porque, fíjate tú, Sway lo está poniendo difícil, con Sway hemos visto, como relatos, por ejemplo, en el caso de la, de la caída de Constantinople, era como una especie de relato, eso es más fácil de leer, cuando Dostoyevsky me costó un poco leer, porque es un poema y uno tiene que poner, el poema implica cierta implicación emocional, pero claro, como me gusta Dostoyevsky, pues ahí estuve, pero hoy, ha cogido este fanzoy, y nos va a contar algo de Tolstoy, el retratista del alma rusa, como nos dice Edgar, pero nos lo va a contar a través del teatro, y yo voy a hacer de todos los personajes, así que a ver cómo sale, voy a leer, o sea, os voy a avisar, de que por ejemplo, ya verán los nombres rusos que aparecen aquí, madre mía, madre mía, la cosa, que cuando lea, diré por ejemplo, estudiante primero, y me pongo en el papel, el secretario, me pongo en el papel, pero os diré quién habla, porque claro, ustedes no estáis viendo el vídeo, el libro, perdón, pero yo creo que va a salir bien, yo le voy a poner toda la buena fe del mundo, y si no lo leemos siete veces ya hace falta, vale, porque sabéis que yo, de aquí nos salimos hasta que no entendamos bien y conozcamos esto, pero hoy es un súper reto Edgar, esperemos que leamos bien al retratista del alma rusa, Tolstoy, bueno, más bien a Estefan Suey hablando del retratista del alma rusa, Tolstoy, Francisco Roja dice, buenas tardes, qué mal de verte por aquí, Francisco, prometo no matarme, el libro de prometo no matarme, ya que estamos en el club de lectura, Francisco Roja tiene un poemario que se llama prometo no matarme, y además, un poemario que regala fotos, y de hecho, una de las fotos, una de las fotos favoritas que viene de su poemario, es la que uso yo de separador, te lo reconozco, porque esa foto me encantó, bueno, pues Francisco Roja dice, buenas tardes, ya me reiré en un rato escuchando estos personajes, a ver qué pasa, a ver qué pasa, sí, seguro que nos reímos un poquito, Francisco dice, empezaré a escucharlo con una hora de retraso, saludo, bueno, pues te mandamos muchos besitos con ese retraso, y muchas gracias por escucharlo y por estar ahí, te mando un abrazote muy gordo, y vamos a empezar a leerlo entonces, porque sabemos que aquí se va incorporando gente, y si no, pues la gente que lo vea más tarde, ya lo sabe cómo va, besitos por like, podéis dejar cualquier comentario, que si hay alguna duda, pues sobre todo hoy, que es un día de reto, y os recuerdo que todo este contenido se da de manera gratuita, pero os agradecería mucho que si podéis y queréis, para mantener tanto el curso como las mejoras y el mantenimiento de la plataforma, hagáis una donación, si podéis, si queréis, por supuesto, en el Paypal, basta con que invitéis a un café, no existe ayuda pequeña, todo lo invertido, se guarda, para hacer mejoras, y para el mantenimiento, porque esto hay que pagar el hosting, hay que pagar muchas cosas, para que esto se mantenga aquí, así que, por eso os pongo el Paypal, y tenéis el Paypal en la descripción, por si queréis ayudar, al mantenimiento de la plataforma, y aquí, en el chat, también lo pongo, no existe ayuda pequeña, y gracias a la persona, que han hecho ese esfuerzo, por hacer esa colaboración, dicho esto, empezamos a leer, empezamos a leer, Estefan Sué, Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas, hoy vamos por la undécima miniatura histórica, que nos va a mostrar este autor, Estefan Sué, yo tengo, por si a alguien le interesa, la editorial Acantilado, es una editorial, bastante económica, y una edición, que a mí me ha gustado bastante, no me pagan por esto, lo prometo, lo digo, porque de verdad, me parece una edición, bastante interesante, de esta obra, y me gusta, como ha quedado el libro, el papel, todas estas cosas, por si queréis, que hay gente, que después lo pregunta, vale, editorial Acantilado, Estefan Sué, Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas, vamos por la undécima, miniatura histórica, que se llama, La huida hacia Dios, así la titulada Estefan Sué, bien en plan mítico, el momento estelar de la humanidad, que nos va a hacer mirar, ocurre, porque lo pone aquí, a finales de octubre, de 1910, empezamos ya, vamos arrancando, vale, hoy que me ha entrado, a ver si me va a entrar estos nudos, ahora, espera un momento, a ver que me ha entrado ganas, que como de estos nudos, dos momentos, que además, es que yo soy alérgica, como un pie cenopalo, bueno, se llama, La huida hacia Dios, finales de octubre de 1910, y después, pone un subtítulo, que se llama, que pone, Epílogo al drama inacabado, de Lev Tolstoy, y la luz brilla, en las tinieblas, así se llama, todo esto, es el título, del undécimo capítulo, de Momentos Estelares de la Humanidad, de Estefan Sué, voy a leer, el primer par, bueno, párrafo no, sino que está separado, por sus capítulos, en la primera parte, es una introducción, en la que todavía no habla, modo de teatro, después entra el primer subcapítulo, y a partir de ahí, pues ya habrá que leer, de otra manera, es decir, yo paro, cuando acabe la introducción, comentamos, si queremos, y después, empezamos a leer, pues el teatro, que nos ha dejado escrito, Estefan Sué, y bueno, pues hay que decir, que el teatro, salvo, algunos subtítulos, que nos pone, hay que leerlo, prácticamente, de seguida, sin embargo, iré parando, en algunos momentos, por si queréis comentar, vale, porque está separado, mira, está separado por escenas, cuando acaben las escenas, pues pararé, por si queremos comentar, en cualquier momento, y por supuesto, tiene tres escenas, vamos a ver, escenas de teatro, me refiero, vamos a mirar, está separado en tres escenas, es decir, voy a leer, tiene introducción, escena uno, escena dos, y escena tres, así que leo la introducción, paro y si queremos comentamos, escena uno, paro y si queremos comentamos, escena dos, paro y si queremos comentamos, y después la escena tres, vale, y a ver qué pasa con esto, la primera parte, la introducción, por fortuna, todavía no es modo de teatro, vale, arrancamos entonces, si tenéis alguna pregunta, o lo que sea, os leo, vale, permanezco atenta, vamos con el undécimo capítulo de momentos estelares de la humanidad, la undécima miniatura histórica, escrito por Estefan Sui, editorial acantilado, y este undécimo capítulo, o esta undécima miniatura histórica, se llama La huida hacia Dios, finales de octubre de 1910, epílogo al drama inacabado de Lev Tolstoy, y la luz brilla en las tinieblas, introducción, la gafa, En el año 1890, Lev Tolstoy empieza a escribir una autobiografía que se publicó posteriormente y fue llevada a escena como un fragmento de sus obras póstumas bajo el título Y la luz brilla en las tinieblas. Este drama inacabado, ya la primera escena lo denota, no es más que una íntima representación de su tragedia doméstica, escrita al parecer como justificación a un premeditado intento de huida y al mismo tiempo para disculpar a su mujer. Es decir, que se trata de una obra de perfecto equilibrio moral en medio del más extremo desgarro espiritual. Tolstoy se representa a sí mismo en la figura de Nicolai Michalievich Sarinev, un autorretrato evidente, y es probable que en la tragedia haya muy poco material que pueda considerarse invención, sin duda alguna. Lev Tolstoy la escribió para recrear literalmente y de paso comprender el necesario desenlace de su vida. Pero ni en la obra ni en la vida, ni entonces en el año 1890, ni diez años después, en 1900, tuvo Tolstoy el valor para tomar una decisión ni para llevarla a cabo. Y por causa de esa resignación de la voluntad, la obra ha quedado inconclusa. Termina con la plena desorientación del héroe, que implorando alza las manos hacia Dios para que le asista y acabe por él con la incisión. El último acto de la tragedia, el que falta, tampoco lo escribió Tolstoy más tarde, sino que, lo que es más importante, lo vivió. En los últimos días de octubre del año 1910, la inestabilidad de todo un cuarto de siglo se transforma al fin en decisión, en una crisis que conduce a la liberación. Tolstoy, tras vivir unos terribles y dramáticos conflictos, huye. Y lo hace precisamente para ir al encuentro de esa muerte magnífica y ejemplar que confiera a su destino una forma y una consagración perfectas. Nada me parece más natural que añadir a este fragmento escrito el final vivido de la tragedia. Eso y nada más que eso, con la mayor fidelidad posible y un gran respeto por los hechos y por los documentos. Es lo que me propongo hacer aquí. Me considero libre de la temeridad de que con él me considero libre de la temeridad de que con ello tratar de completar de propia mano la confesión de Lev Tolstoy, pretendiendo además que tuviera el mismo valor. No me inmiscuyo en la obra, simplemente quiero servirla. Lo que intento aquí no debería servir por tanto como retoque, sino como un epílogo independiente a una obra incompleta y a un conflicto sin solución, destinado únicamente a prestar a esa tragedia inconclusa los últimos y solemnes acentos. Con ello, se habría cumplido el propósito de este epílogo y de mi reverente esfuerzo. Para una posible representación, debo señalar que desde el punto de vista temporal, este epílogo recrea hechos ocurridos 16 años después de Y la luz brilla en las tinieblas y es que es necesario que eso se trasluzca en la figura de Lev Tolstoy. Los hermosos retratos de sus últimos años pueden servir de modelo, especialmente el que le muestra junto a su hermana en el monasterio de Charmandino y la fotografía tomada en su lecho de muerte. También, su cuarto de trabajo deberá reproducirse respetuosamente desde el punto de vista histórico en toda su conmovedora sencillez. En el plano puramente escénico, desearía agregar este epílogo que llama a Tolstoy por su nombre sin ocultarlo tras la figura de Sarjanet. El cuarto acto del fragmento y la luz brilla en las tinieblas tras una gran pausa. No es mi intención representarlo de manera independiente. Este es la introducción del undécimo capítulo de Momentos Estelares de la Humanidad y no sé si lo habéis captado pero me parece súper importante y súper atrevido lo que va a hacer aquí Estefan Suey. Ha avisado de lo siguiente Tolstoy nos ha situado al final de la vida de Tolstoy vale hacemos el resumen de esta introducción que acabamos de leer que me ha parecido de las cosas más atrevidas que le he escuchado a un escritor nunca porque Suey es muy bueno pero Tolstoy es Tolstoy y resulta que Tolstoy nos está diciendo que nos situemos al final de la vida Tolstoy digo Suey nos está diciendo que nos situemos al final de la vida de Tolstoy cuando Tolstoy escribe y la luz brilla en las tinieblas que es una obra muy autobiográfica pero que no termina Tolstoy a la que le falta el final basándose nos ha dicho Suey que basándose en el final de la vida de Tolstoy y teniendo en cuenta que la obra de Tolstoy y la luz brilla en las tinieblas es autobiográfica Suey se va a atrever a escribir un epílogo es decir una especie de final también a esta obra inacabada de Tolstoy basándose en la propia vida del autor y metiendo al autor como parte de la obra ahora entiendo porque precisamente este capítulo está escrito a modo de teatro está siguiendo precisamente la línea de una obra inacabada de Tolstoy y el atrevido de Stefan Suey se va a atrever a terminar esa obra basándose en el final de la vida de Tolstoy vaya atrevimiento más grande pero esto pinta emocionante así que ahora vamos a empezar a leer ya el primer acto y si no queréis comentar nada os leo una cosita que pone aquí antes de la escena primera de este epílogo que se inventa este epílogo que pertenecería a la obra de Tolstoy y la luz brilla en las tinieblas pero que realmente se ha inventado Stefan Suey basándose en el final de la vida de Tolstoy y que vamos a pasar a leer así que lo que vamos a asomarnos al final de la vida de Tolstoy pero haciendo como metaliteratura una cosa así ¿no? pues está precedido está escrito en modo de teatro aquí vienen las dificultades para mi caso y antes de que empiece la escena primera de este teatro que nos da Stefan Suey viene escrito los personajes del epílogo los personajes para leer yo los nombres os prometo que lo voy a pasar mal uno se llama Lev Nikolaviech Tolstoy vale pero es que leer el nombre a mí me cuesta mucho soy andaluza y tengo mucho acento vale uno de ellos uno de los personajes que vamos a ver en el teatro es Tolstoy Tolstoy y además nos pone Stefan Suey a los 83 años de edad otro personaje Sofía Andrineiva Tolstoy su esposa otro personaje será Alejandra Leonova llamada Sacha es su hija otro personaje el secretario el siguiente personaje Duchamp Petrovich médico de cabecera y amigo de Tolstoy siguiente personaje el jefe de estación de Astapolo de Astapolo Iván Ivanovich Osolim también estará el jefe de policía de Astapolo Krill Grecovich el primer estudiante el segundo estudiante y tres viajeros recuerdo tenemos a Tolstoy a su esposa que se llama Sofía a su hija que se llama Alejandra pero se les pero tiene el mote Sacha el secretario el médico de cabecera amigo de Tolstoy que se llama Duchamp Petrovich el jefe de estación que será Iván bueno a Iván seguramente el jefe de policía de Astapolo Krill vale estudiante primero estudiante segundo y tres viajeros y añade una nota antes de empezar Estefan Suay por supuesto añade una nota antes de empezar esta obra de teatro que es un final inventado de una obra inacabada de Tolstoy basado en la vida de Tolstoy pues esa nota que añade es las dos primeras escenas se desarrollan en los últimos días de octubre de 1910 en el cuarto de trabajo de Jasnavia Jasnaia Poliana Jasnaia Poliana la última el 31 de octubre en la sala de espera de la estación de Astapomo vale pues vamos a ver en qué consiste entramos ya en esa obra de teatro que viene a contar el final de Tolstoy acabando una obra inacabada de Tolstoy como es y la luz brilla en las tinieblas vamos a ver cómo acaba el atrevimiento así que esperamos con esta obra de teatro siento que voy a ser todos los personajes pero esto es lo que hay si queréis por vuestra cuenta leerla os recuerdo editorial acantilado Estefan Sué y momentos estelares de la humanidad empezamos con esa obra de teatro que se ha inventado Estefan Sué para contarnos el final de la vida de Tolstoy y para que haga como epílogo recuerdo a una obra inacabada de Tolstoy y la luz brilla en las tinieblas y así nos vamos a sumar al final de la vida de Tolstoy este es el momento estelar de la humanidad que nos propone Estefan Sué y lo va a hacer a modo de teatro y yo voy a hacer todos los personajes así que arrancamos con este teatro que en realidad ya estaría empezado la propia obra de Tolstoy acabo de ver que hay gente nueva por aquí os recuerdo que estamos leyendo momentos estelares de la humanidad y os digo que estamos en el capítulo 11 de momentos estelares de la humanidad hemos hecho la introducción en la introducción nos ha dicho Estefan Sué que nos va a asomar al final de la vida de Tolstoy vale pero también nos ha dicho que al final de la vida de Tolstoy Tolstoy escribió y la luz brilla en las tinieblas ojo y es una obra inacabada y el atrevimiento de Estefan Sué va a ser que nos propone un epílogo a esa obra inacabada de Tolstoy y la luz brilla en las tinieblas asomándonos al final de la vida de Tolstoy porque precisamente esa obra es una obra muy autobiográfica y es por eso que nos vamos a sumar a un teatro que ha escrito Estefan Sué para acabar la obra inacabada de Tolstoy al mismo tiempo que con el teatro nos asomamos al final de la vida de Tolstoy voy a hacer de todos los personajes porque soy solo una pero aquí estamos echándole valor para sumarnos al final de la vida de Tolstoy a través del modo de teatro y además acabando bueno asomándonos al atrevimiento de Estefan Sué y de hacer un epílogo a una obra inacabada de Tolstoy esto es metaliteratura prácticamente una obra de arte vamos a ver cómo hago un teatro yo sola vamos a verlo vamos a arrancar eso sí antes mando saludos gracias por la incorporación a Jonathan Persi que dice hola Raquel saludo desde Perú besito de tu peregrina y te quiero mi beso por like claro que sí besito por like y otro besito por la cara para ti y para Perú muchas gracias por estar ahí Rocío Tuse y dice buenas tardes a todos gracias Rocío por estar ahí un besote muy grande también oye besito por like porque aparezcáis y deis vuestro tiempo que el tiempo es vida gracias Rocío un abrazo muy grande qué alegría verte por aquí Oscar también dice buenas tardes tanto tiempo me quedé esperando tu mensaje Raquel porque no he parado y es verdad es verdad te tengo que escribir lo de la editorial oye es verdad espérate me lo voy a apuntar aquí porque además sigue estando al mismo contacto él no se ha perdió nada sigue todo en la misma situación lo que pasa es que no he parado te pido disculpas Oscar y te he apuntado aquí en mi papel como prioridad te lo prometo vale perdón porque soy muy despista cuando os digo voy a escribir y no he escrito escribirme porque no es nada es que soy despista vale y te pido mil disculpas y me alegro mucho de verte por aquí y retomamos eso que Oscar tiene que publicar un libro sí o sí que le queremos leer le queremos leer queremos leer tus historias queremos leerte Oscar y gracias por estar por aquí te mando un besote muy grande espero que me disculpes el atraso porque es que se me van de la cabeza las cosas de verdad te lo digo no paro y se me van de la cabeza ha sido eso te pido mil disculpas y estoy atenta lo he apuntado aquí en un folión mira he puesto Oscar vale el folio yo suelo llevar un papel siempre durante todo el día para apuntarme las las tonterías de las que me he olvidado porque tonterías mías digo porque se me olvidan muchas cosas bueno dicho esto arrancamos habéis llegado justo a tiempo para empezar hemos leído solo la introducción de momentos del capítulo 11 de momentos estelares de la humanidad y en la introducción nos ha dicho Stefan Suay que nos vamos a sumar al final de la obra al final de la vida de Dostoyevsky pero con un teatro que nos va en el que va a intentar hacer el final de una obra inacabada de Dostoyevsky como es y la luz brilla en las tinieblas teniendo en cuenta que esta obra es autobiográfica pues nos vamos a sumar al final de la vida de Dostoyevsky a modo de teatro vale y Ceuka gracias a Raquel disculpada gracias a ti por la paciencia te mando un super besote y gracias por disculparme y gracias a ti por la paciencia yo encantadísima siempre que pueda poner mi granito de arena dicho esto arrancamos con el teatro la escena primera a ver como pasa que tengo que sacar varias personalidades porque os recuerda a los personajes uno de los os recuerda a los personajes que van a aparecer en este teatro de Stefan Zui donde nos vamos a sumar al final de la vida de Dostoyevsky personaje 1 Tolstoy segundo personaje Sofía Andrianeva su mujer Alessandra Ionova Sacha su hija también va a aparecer el secretario Dusan Petrovic médico de la familia y amigo de Tolstoy el jefe de la estación de Astapobo Iván Ivanovich el jefe de la policía de Astapobo Chris Gregorich el estudiante primero el estudiante segundo y tres viajeros arrancamos con la escena primera queremos ver el final de Tolstoy escrito por la pluma de Stefan Zui escena primera en momentos estelares de la humanidad capítulo 11 finales de octubre en Jasnaya Poliana cuarto de trabajo de Tolstoy sencillo sencillo y sin adornos exactamente como el conocido cuadro el secretario introduce a dos estudiantes vestidos según la costumbre rusa con blusas con blusas negras de cuello cerrado el secretario introduce a dos estudiantes vestidos según la costumbre rusa con blusas negras de cuello cerrado ambos jóvenes de rostro afilado y más bien arrogantes que tímidos se mueven con perfecta soltura el secretario tomen asiento entre tanto les Tolstoy no les hará esperar mucho solo quisiera rogarles que tengan en cuenta su edad les Tolstoy adora les Tolstoy adora a tal punto la discusión que a menudo se olvida de que se fatiga estudiante primero tenemos poco que preguntar a les Tolstoy una sola cuestión claro está que una decisiva para nosotros y para él le prometo que estaremos poco tiempo siempre suponiendo que podamos hablar con libertad el secretario perfecto cuando perfecto cuanta menos formalidad mejor y sobre todo no se dirijan a él como su excelencia no le gusta estudiante segundo riendo de nosotros no cabe temer una cosa así cualquier otra menos esa el secretario ahí sube ya las escaleras entra Tolstoy con pasos rápidos y a la vez acompasado ágil y nervioso a pesar de su edad mientras habla a menudo quiera un lápiz con la mano o hace pedazos un papel llevado por la impaciencia de tomar el mismo la palabra con rapidez se acerca a los dos estudiantes le extiende la mano observa un momento a cada uno con una mirada aguda y penetrante después se sienta frente a ellos en un sillón de cuero Tolstoy ¿son ustedes los que me envían el comité? ¿no es cierto? rebusca en una carta disculpen que haya olvidado sus nombres estudiante primero le rogamos que los considere irrelevantes acudimos a usted únicamente como dos en trescientos de miles Tolstoy mirando de modo penetrante ¿tiene usted alguna pregunta que hacerme? estudiante primero una Tolstoy al segundo y usted estudiante segundo la misma todos nosotros tenemos una sola pregunta que hacerle Lev Nikolay Tolstoy todos nosotros toda la juventud revolucionaria de Rusia y no hay ninguna otra ¿por qué no está usted con nosotros? Tolstoy eso según espero lo he expresado claramente en mis libros y también en mis cartas que entre tanto se han puesto al alcance del público no sé si usted ha leído mis libros estudiante primero que si hemos leído sus libros Lev Tolstoy es curioso lo que nos pregunta leerlos eso sería demasiado poco hemos vivido de sus libros desde nuestra niñez y cuando de jóvenes usted nos despertó el corazón en el cuerpo ¿quién sino usted nos ha enseñado a ver la injusticia del reparto de los bienes humanos? solo usted con sus libros ha emancipado nuestros corazones de un estado de una iglesia y de un gobernante que protege la iniquidad que se comete contra los hombres en lugar de amparar a la humanidad usted y solo usted nos ha movido a dedicar toda nuestra vida a que ese falso orden sea definitivamente destruido Tolstoy pero no recurriendo a la violencia pero no recurriendo a la violencia estudiante primero desde que tenemos uso de razón no hay nadie en quien hayamos confiado tanto como en usted cuando nos preguntábamos ¿quién haría desaparecer esa injusticia? nos decíamos él cuando nos preguntábamos ¿quién se pondría en pie para derribar esa infancia? nos decíamos él lo hará Lev Tolstoy éramos sus discípulos sus servidores sus esclavos creo que entonces yo habría dado mi vida por un trocito cualquiera de su mano y si hace un par de años hubiera podido entrar en esta casa aún me habría arrodillado ante usted como un santo eso era usted para nosotros Lev Tolstoy para cientos de miles para toda la juventud rusa hasta hace unos pocos años lamento todos lamento todos nosotros lamentamos que desde entonces se haya alejado de nosotros y que y que casi se haya convertido en nuestro adversario Tolstoy ¿y qué cree que debería yo hacer para seguir unido a ustedes? estudiante primero no tengo la audia no tengo la audacia de promet no tengo la audacia no tengo la audacia de pretender instruirle usted mismo sabe lo que le ha distanciado de nosotros de toda la juventud rusa estudiante segundo bueno ¿por qué no decirlo? nuestra causa es demasiado importante como andarse por galanterías debe usted abrir de una vez los ojos y no permanecer por más tiempo indiferente ante los monstruosos crímenes que el gobierno está cometiendo contra nuestro pueblo debe usted levantarse de una vez de su escritorio y abierta clara e incondicionalmente ponerse del lado de la revolución usted Lev Tolstoy conoce la crueldad con la que se ha sofocado nuestro movimiento hay más hombres pudriéndose ahora en las cárceles que hojas en su jardín y usted usted contempla todo eso tal vez de cuando en cuando escribe como dicen algún artículo sobre la inviolabilidad de la vida humana en un periódico inglés pero sabe que contra ese terror sangriento las palabras ya no sirven sabe usted también como nosotros que ahora lo que necesitamos es una subvención plena una revolución y solo su palabra podrá formar parte y solo su palabra podrá formar un ejército usted nos ha convertido en revolucionarios y ahora que ha llegado el momento se aparta usted con cautela aprobando con ello la violencia Tolstoy jamás he aprobado la violencia jamás desde hace 30 años he abandonado mi trabajo únicamente para combatir los crímenes de todos los déspotas desde hace 30 años vosotros aún no habíais nacido exijo con mayor radicalidad que vosotros no solo la mejora sino una reconstrucción plena de las relaciones sociales estudiante segundo bien y ¿qué le han concedido a usted? ¿qué nos han dado a nosotros desde hace 30 años? el látigo a los el látigo a los el látigo a los duhovori que cumplieron con su misión y seis balas en el pecho que ha mejorado en Rusia gracias a su tibia presión a sus libros y sus opúsculos ¿acaso no ve que al hacer que el pueblo sea indulgente y resignado al llevarle a confiar en el reino milenario está usted incluyendo está usted incluso ayudando a los opresores? no les tostoy no sirve de nada implorar a esta raza arrogante en nombre del amor aunque hable usted del modo más persuasivo esos esclavos de los zares no sacarán de su bolsillo ni un solo rublo por amor a Jesucristo no aflojarán ni un solo tributo si no le ponemos el puño en el gaznate el pueblo ya ha guardado bastante su amor fraternal ahora no esperamos más ha llegado el momento de actuar tostoy sé que en vuestras proclamas incluso los calificáis de acción sagrada una acción sagrada promover el odio pero yo no conozco el odio no quiero conocerlo tampoco uno dirijo hacia aquellos tampoco uno dirigido hacia aquellos que ahora pecan contra nuestro pueblo pues quien comete el mal pues quien comete el mal es más desdiciado en su alma que aquel que lo soporta lo compadezco pero no lo odio estudiante primero pues yo odio a todos aquellos que cometen injusticias contra la humanidad sin piedad como una bestia sangrienta odio a cada uno de ellos no les tostoy jamás me enseñará usted a ser indulgente con esos criminales tostoy también el criminal es mi hermano estudiante primero aunque fuera mi hermano y el hijo de mi madre si hace sufrir a la humanidad lo mataría como un perro no no más indulgencia con los que son despiadados en el suelo ruso no habrá paz hasta que los cadáveres de los zares y de los varones no descansen bajo él no habrá orden moral ni humano hasta que no lo impongamos nosotros tostoy ningún orden moral puede obtenerse por la fuerza pues toda violencia engendra inevitablemente violencia en cuanto echéis manos de ella creeréis crearéis un nuevo despotismo en lugar de destruirlo lo perpetuaréis estudiante primero pero no hay otro medio contra los poderosos que el de destruir el poder Tolstoy de acuerdo pero no se puede emplear nunca un medio que uno mismo condena la verdadera fuerza créame no responde a la violencia con violencia la reduce a la impotencia a través de la tolerancia está escrito en los evangelios estudiante segundo ah déjese de evangelios los popes hacen mucho que han hecho con ellos un aguardiente con el que atontar al pueblo eso se aplicó hace dos mil años y ya entonces no ayudó a nadie pues si no el mundo no estaría hasta arriba de miseria y de sangre no con citas de la biblia hoy en día no se puede tapar el abismo que existe entre los explotados y los explotadores entre amos y siervos hay demasiada miseria entre ambas orillas cientos no miles de hombres creyentes caritativos se consumen hoy en día en Siberia y en los calabozos mañana serán miles cientos de miles y yo le pregunto realmente todos ellos realmente todos esos millones de inocentes deben seguir sufriendo por un puñado de delincuentes todo estoy es mejor que sufran a que de nuevo se derrame sangre el sufrimiento inocente es útil y bueno contra la injusticia estudiante segundo llama usted bueno al sufrimiento infinitivo de cientos de años del pueblo ruso pues bien vaya usted a las cárceles vaya usted a las cárceles le estoy y pregunte usted a los que allí son azotados pregunte usted a los que se mueren de hambre en nuestras ciudades y pueblos si realmente el sufrimiento es tan bueno estoy seguro que es mejor que vuestra violencia de verdad creéis que con vuestras bombas y vuestros revólveres echaréis definitivamente el mal de la tierra no el mal actúa entonces en vosotros mismos y os lo repito es cien mil veces mejor sufrir por una convicción que matar por ella estudiante primero pues bien les tosto y si sufrir es tan bueno y tan benéfico ¿por qué entonces no sufre usted mismo? porque siempre alaba el martirio de los demás y permanece bien caliente en su casa comiendo en vajillas de plata mientras sus campesinos yo lo he visto van vestidos con harapos y medio muertos de hambre se congelan en sus cabañas ¿por qué no deja que le azoten a usted en lugar de a sus dujobori que son atormentados por su doctrina? ¿por qué no abandona de una vez esta mansión condal y se marcha a la calle conociendo usted mismo en medio del viento del frío y la lluvia esa pobreza conociendo usted mismo en medio del viento del frío y la lluvia esa pobreza que al parecer es tan excelente ¿por qué siempre está hablando en lugar de actuar según su propia doctrina? ¿por qué no da al fin un ejemplo? Tolstoy ha retrocedido el secretario da un salto y se planta frente a los estudiantes a los que indignado quiere echar David pero Tolstoy ya se ha recuperado le empuja suavemente hacia un lado Tolstoy déjelo la pregunta que este joven ha dirigido a mi conciencia era buena era una buena pregunta magnífica una pregunta verdaderamente indispensable trataré de contestarla como es debido se acerca un poco más hace un esfuerzo y su voz suena ronca y velada me pregunta usted ¿por qué no cargo yo mismo con el sufrimiento? de acuerdo con mi doctrina y con mis palabras y yo le respondo con la más extrema vergüenza si hasta ahora no he asumido mi más sagrado deber ha sido ha sido porque soy demasiado cobarde demasiado débil o demasiado inconstante un hombre ínfimo un inútil un pecador porque hasta el día de hoy Dios no me ha concedido una fuerza necesaria para hacerlo Dios no me ha concedido una fuerza necesaria para hacerlo inaplazable usted un hombre joven un forastero le habla a mi conciencia de un modo terrible sé que no he hecho ni la milésima parte de lo que es preciso reconozco avergonzado que hace tiempo que mi deber habría sido abandonar el lujo de esta casa y el lamentable estilo de vida que llevo que considero un pecado para irme tal y como usted dice por las calles como un peregrino y no conozco ninguna otra respuesta que la que da y no conozco ninguna otra respuesta que la de que me avergüenzo en lo más profundo de mi alma y que me inclino ante mi propia bajeza los estudiantes se han apartado un poco y avergonzados guardan silencio todo estoy continúa con voz aún más baja pero tal vez tal vez con todo sufro tal vez sufro por no ser lo suficientemente fuerte e íntegro como pero tal vez tal vez con todo sufro tal vez sufro por no ser lo suficientemente fuerte e íntegro como para cumplir mi palabra ante los como para cumplir mi palabra ante los hombres tal vez aquí mi conciencia sufra más que si se tal vez aquí mi conciencia sufra más que si se me sometieran al más terrible tormento del cuerpo tal vez Dios me haya forjado precisamente esta cruz y haya hecho que esta casa sea para mí más angustiosa que si estuviera en la cárcel con cadenas en los pies pero tiene usted razón este sufrimiento es inútil porque es un sufrimiento para mí solo y sería vanagloriarme si además pretendiera atribuirme el de los demás estudiante primero un tanto avergonzado le pido disculpas le es Nicolés Tostoy si he llevado si llevado por la pasión de hecho si llevado por la pasión he hecho alguna alusión personal Tostoy no, no al contrario se lo agradezco quien sacude nuestra conciencia aunque sea con puños nos hace bien se hace un silencio Tostoy vuelve a hablar con voz más tranquila ¿tienen ustedes alguna otra pregunta que hacerme? estudiante primero no era nuestra única pregunta y creo que es una desgracia para Rusia y para toda la humanidad que nos niegue usted su apoyo pues nadie va a tener ya pues nadie va a detener ya este golpe esta revolución y presiento que va a ser terrible más que cualquier otra sobre la tierra los que están destinados a llevarla a cabo serán hombres inflexibles hombres con la más despiadada determinación hombres sin piedad si usted se pusiera al frente su ejemplo habría conquistado a millones de personas y habría menos víctimas Tostoy aunque fuera una única vida aunque fuera una única vida de cuya muerte yo fuera culpable no podría responder por ella ante mi conciencia la campana de la casa suena en el primer piso el secretario a Tostoy es la hora de comer Tostoy sí comer palotear comer dormir descansar palotear así pasamos nuestra ociosa vida y mientras tanto los demás trabajan y con ellos sirven a Dios de nuevo se vuelve a los jóvenes estudiante segundo de modo que a nuestros amigos no podemos llevarles más que su renuncia no nos dará usted una palabra de aliento Tostoy le mira de modo penetrante y reflexiona Tostoy de mi parte decir lo siguiente a vuestros amigos os amo y respeto jóvenes rusos porque sentís el sufrimiento de vuestros hermanos con tanta fuerza y porque queréis emplear vuestra vida en mejorar la suya su voz se endurece se vuelve fuerte y áspera pero no puedo seguiros y rehúso estar con vosotros desde el momento en que negáis el amor humano y fraterno a todos los hombres los estudiantes guardan silencio entonces el segundo estudiante se adelanta y habla con dureza estudiante segundo le agradecemos que nos haya recibido y le damos las gracias por su franqueza nunca más me encontraré nunca más me encontraré ante usted así que permita que para despedirme este don nadie le dirija unas sinceras palabras quiero decirle les tosto y que se equivoca usted si cree que las relaciones humanas solo pueden ser mejoradas por medio del amor eso puede valer para los ricos y los despreocupados pero los que desde niños se mueren de hambre y durante toda la vida se consumen bajo el dominio de los amos esos están cansados de esperar tanto tiempo el descenso de ese amor fraternal desde un cielo cristiano ellos prefieren confiar en sus puños y así la víspera de su muerte les tosto y le digo el mundo se ahogará en sangre no solo los amos también sus hijos morirán a golpes y serán hechos pedazos para que la tierra no pueda esperar ya para que la tierra no pueda esperar ya nada malo de ellos yo espero que se le ahorre ser testigo de su error se lo deseo de todo corazón que Dios le conceda una muerte tranquila tosto y retrocede estremecido por la vemencia del ardiente joven después se repone da un paso hacia él y le habla con sencillez tosto y le doy las gracias en especial por sus últimas palabras me ha deseado usted aquello que añoro desde hace 30 años una muerte en paz con Dios y con todos los hombres ambos se inclinan y se marchan tosto y le sigue un rato con la vista después excitado empieza a andar de un lado para otro y entusiasmado se dirige al secretario que jóvenes más admirables que temerarios orgullosos y fuertes son estos jóvenes rusos magnífica esta juventud ardiente y fiel así es como la conocí hace 60 años en el sitio de Sabastopol con esa misma mirada arrogante y libre fueron al encuentro de la muerte de cualquier peligro obstinadamente dispuestos a morir por nada con una sonrisa en los labios arrojar su vida su maravillosa arrojar su vida su maravillosa y joven vida por una cáscara vacía por palabras sin contenido por una idea que no es cierta solo por el placer de entregarla maravillosa esta eterna juventud rusa que sirve con todo ese ardor y esa fuerza al odio y al crimen como si se tratara de una causa sagrada y sin embargo me han hecho bien esos dos me han vapuleado pues realmente tienen razón es preciso que al fin reaccione contra mi flaqueza y que asuma mis palabras a dos pasos de la muerte y aún estoy vacilando de verdad lo correcto solo se puede aprender de la juventud solo de la juventud bruscamente se abre la puerta la condesa irrumpe como una aguda corriente de aire nerviosa irritada sus movimientos son inseguros sus ojos inquietos vagan en todo momento de un objeto a otro se nota que mientras habla piensa en otra cosa y que la consuma una inquietud una agitación interna a propósito hace como que no vea al secretario como si fuera aire y le habla solo a su marido tras ella rápidamente ha entrado Sasha su hija da la impresión de que ha seguido a su madre para vigilarla la condesa la campana ha anunciado ya la comida y desde hace media hora el redactor de Daily Telegraph espera abajo por tu artículo contra la pena de muerte y tú le haces esperar por esos dos muchachos menudo pueblo desvergonzado y sin modales abajo cuando el criado les preguntó si su visita había sido anunciada al conde uno de ellos contestó les tosto y nos ha mandado llamar y tú te lias con esos pisaverdes entrometidos a los que les gustaría dejar el mundo tan confuso como sus propias cabezas intranquila mira en torno aquí está todo patas arriba los libros en el suelo todo manga por hombro y lleno de polvo de verdad es una vergüenza si viniera alguien si viniera alguien más importante se dirige hacia el sillón pasa una mano por encima y el cuero está destrozado qué vergüenza no, no no, no está para que lo vea nadie por suerte mañana viene el tapicero de Tula tiene que arreglar de inmediato el sillón nadie le contesta impaciente mira a un lado y a otro así que haz el favor de venir ya no se le puede hacer esperar más tostoy voy enseguida solo tengo que ordenar un poco Sacha me ayudará entre tanto haz compañía al caballero y discúlpame iré enseguida la condesa se marcha la condesa se marcha después de echar una llameante mirada por todo el cuarto tostoy en cuanto ella ha salido de la habitación se arroja sobre la puerta y rápidamente da la vuelta a la llave Sacha ¿qué te ocurre? tostoy el tapicero mañana gracias a Dios entonces habrá tiempo gracias a Dios Sacha ¿pero qué te pasa? tostoy un cuchillo deprisa un cuchillo o unas tijeras el secretario con una mirada de extrañeza le alcanza del escritorio unas tijeras para cortar el papel tostoy con una precipitación nerviosa mirando de vez en cuando temeroso hacia la puerta cerrada con llave se pone a agrandar con las tijeras la raca del gastado sillón después con las manos palpa nervioso el relleno del crin después con las manos palpa nervioso el relleno de crin que se sale por el desgarrón hasta que por fin extrae una carta sellada aquí está no es cierto es ridículo es ridículo ridículo e inverosímil como en una de esas miserable como en una de esas miserable novelas como en una de esas miserable novelas francesas por entregas una ignomimia sin fin así yo un hombre con la mente lúcida en mi propia casa y a los 83 años tengo que esconder mis papeles más importantes porque me los registran todos porque se me espía cada palabra y cada secreto ay que vergüenza que infierno mi vida en esta casa que mentira se tranquiliza un poco abre la carta y la lee después dirigiéndose a Sacha hace 13 años escribí esta carta entonces cuando quise escapar de tu madre y de este infierno de esta casa era la despedida una despedida para la que entonces no tuve valor la carta cruje entre sus manos temblorosas y en la lee a media voz para sí mismo no puedo seguir llevando esta vida que llevo desde hace 16 años una vida en la que por un lado lucho contra vosotras y tengo que perturbaros así que he decidido hacer lo que hace tiempo debería haber hecho huir si lo hubiera si lo hiciera abiertamente sería un amargo tal vez me sintiera débil y no llevaría a efecto mi decisión y no llevaría a efecto mi decisión cuando debe ser llevada a cabo por tanto perdonarme los ruego si el paso que doy os causa dolor y sobre todo tú Sonia déjame salir de tu corazón de buena voluntad no me busques no te lamentes por mí no me condenes respirando con dificultad ah hace 13 años de esto desde hace 13 años he seguido atormentándome y cada una de las palabras sigue siendo verdad y mi vida de hoy igual de cobarde e impotente aún no he huido aún espero y espero sin saber por qué siempre lo he sabido todo con claridad y siempre he actuado de modo incorrecto siempre fui demasiado débil nunca tuve voluntad frente a ella la carta la escondí aquí como un escolar oculta su libro esceno desde las miradas del profesor y el testamento en el que entonces le pedí a ella que concediera los beneficios de mi obra a toda la humanidad lo puse en sus manos solo para tener en paz solo para tener paz en esta casa en lugar de con mi propia conciencia aquí hace una pausa el autor así que hacemos una pausa nosotros para antes de acabar la primera escena por si queréis hoy hay un montón de comentarios entonces aquí hay una pausa acabamos la primera escena y ahora os leo vuestros comentarios vale porque veo que hay mucho y para acabar la primera escena queda muy poquito lo que hemos visto hasta ahora lo último aparte de la conversación con estos dos estudiantes hemos visto que nos han metido ya en una problemática moral sabemos que Tolstoy hablaba mucho de revolución pero vivía la riqueza o sea tenía esas contradicciones nos ha enfrentado el autor al final de la vida de Tolstoy hemos visto esas contradicciones como él se está atormentando también con ello y hemos visto lo último que ha cogido una carta que tenía escondida en un sillón y esa carta que tenía escondida en un sillón es un intento de escaparse de su vida que nunca llegó a cometer y a partir de aquí ha abierto una pausa y vamos a retomar tras la pausa para acabar el primer acto de este teatro en el que estamos asomándonos al final de la vida de Tolstoy a ver qué pasa más el secretario y cree usted Tolstoy si me permite la pregunta ahora que inesperadamente da la ocasión ¿cree usted que que si Dios le llamara que entonces su último deseo el más apremiante el deseo de renunciar a los beneficios de su obra ¿se cumpliría de verdad? Tolstoy por supuesto es decir no, no lo sé ¿tú crees Sacha? Sacha vuelve la cara y guarda silencio Tolstoy Dios mío en eso no había pensado o sí una vez más una vez más no soy del todo sincero no, simplemente no he querido pensar en ello otra vez lo he evitado como he esquivado siempre toda decisión clara y directa mira al secretario con severidad no lo sé lo sé seguro mi mujer y mis hijos prestarán tan poca atención a mi última voluntad como hoy se la prestan a mis creencias y al deber de mi alma trapichearán con mis obras y después de mi muerte seré considerado un mentiroso por no haber cumplido mi palabra hace un movimiento hace un movimiento hace un movimiento decidido pero eso no puede ser de una vez claridad ¿qué es lo que dijo ese joven? ese hombre recto auténtico el mundo exige de mí un gesto de una vez integridad una decisión clara genuina y terminante fue una señal a los 83 años no se puede seguir cerrando los ojos ante la muerte hay que mirarle a la cara y sin rodeos tomar una decisión sí, esos desconocidos me han hecho una buena advertencia el no actuar oculta siempre una cobardía del alma hay que ser franco y claro y yo quiero serlo de una vez ahora en mi última hora a los 83 años se vuelve hacia el secretario y su hija Sasha y Vladimir Grevich mañana haré testamento claro férreo concluyente e inapelable en él concedo los ingresos de todos mis escritos todo el dinero sucio que de ellos prolifera a toda la humanidad no se puede comerciar con las palabras que he dicho y he escrito para todos los hombres y movido por la necesidad de mi conciencia venga usted mañana por la mañana y traiga un segundo testigo no puedo seguir vacilando tal vez la muerte ya me esté tendiendo la mano Sasha un momento padre no es que quieras contradecirle pero me temo que tendremos dificultades si mamá nos ve aquí a los cuatro enseguida sospechará y en el último momento tal vez incluso quebrante tu voluntad Tostoy tiene razón no en esta casa no puedo realizar nada legítimo nada justo aquí todo se convierte en una mentira al secretario dispóngalo dispóngalo de modo que mañana a las once de la mañana me encuentren en el bosque de Grumot donde el gran árbol a la izquierda detrás del campo de centeno yo haré como que voy a dar mi paseo de costumbre prepárenlo todo y allí esos peros Dios me darán la interesa necesaria para librarme al fin de la última atadura la campana del mediodía vuelve a sonar por segunda vez más fuerte el secretario pero ahora no deje que la condesa se dé cuenta si no estará todo perdido Tostoy es horrible tener que disimular siempre tener que ocultarse siempre quiere uno ser sincero ante el mundo ser sincero ante Dios ser sincero ante uno mismo y no puede serlo ante su mujer y sus hijos no así no se puede vivir así no se puede vivir Sacha mamá el secretario gira deprisa la llave Tostoy Tostoy para disimular su agitación se dirige al escritorio y se queda dando la espalda a su mujer que entra Tostoy las mentiras de esta casa me están envenenando ah si uno pudiera de una vez ser sincero al menos frente a la muerte la condesa entra con precipitación ¿por qué no venís? ¿siempre necesitas tanto tiempo? Tostoy volviéndose hacia ella su rostro ya está volviéndose hacia ella su rostro ya está del todo tranquilo y habla despacio con una entonación que solo los otros comprenden si, tiene razón necesito siempre mucho tiempo para todo pero solo importa una cosa que a los hombres les quede tiempo para hacer lo correcto y aquí acaba la primera escena ahora vamos a entrar en la segunda pero os voy a leer os recuerdo que estamos leyendo Momentos Estelares de la Humanidad a mí me está encantando en este capítulo Momentos Estelares de la Humanidad estamos en el capítulo 11 asomándonos al final de la vida de Tostoy escrito como un teatro lo ha escrito como un teatro Stefan Suay y ha tocado un tema que la verdad os voy a leer no sé si es lo que habéis estado tratando yo es algo que he hablado con mucha gente yo por ejemplo entre los autores rusos pues soy muy fan de Tostoy y una de las críticas que siempre he hecho a Tolstoy precisamente es esta que Tolstoy no es coherente con su pensamiento su vida no va en coherencia pero de repente estamos viendo que él sufre porque es consciente de su incoherencia es consciente que es el símbolo del alma rusa el símbolo de la revolución pero él es revolucionario poco porque vive con la condesa y vive ahí súper cool ¿sabes? entonces hemos visto que está sufriendo por esto hemos visto como dos estudiantes jóvenes le han hecho ver que está abandonando a lo que ha generado porque él ha hecho revolucionario la juventud y ahí hemos visto un momento tremendo me ha gustado mucho la frase de de verdad lo correcto solo se puede aprender de la juventud ese mensaje a ver si se nos queda y somos menos carca que siempre estamos criticando a los jóvenes y es verdad se aprende mucho de los jóvenes y de esa frescura así que me encanta esto que ha puesto y aparte de esto ahora parece que quiere hacer las cosas bien y al menos quiere donar los beneficios de su obra pues a la causa ya veremos pero ya veremos en qué termina esto va a ser consecuente o va a ser un cobarde pues vamos a verlo eso sí antes de ir al segundo acto de este teatro que nos muestra el final de la vida de Dostoyer aquí toca leeros porque por lo que veo os ha tenido que gustar y tal veo muchos comentarios por aquí lo primero que veo que no había saludado a Silvia Vergara un besito muy grande gracias Silvia por estar ahí muchos besitos gracias estamos leyendo el capítulo 11 de momentos estelares de la humanidad de Estefan Sué por si te lo quieres pillar es un libro maravilloso es el libro que estamos leyendo los martes y en cada capítulo vemos un momento histórico ahora estamos al final de la vida de Dostoyer pero lo estamos conociendo modo de teatro eso sí estoy haciendo todos los personajes yo espero que se esté entendiendo estoy intentando poner distintas todos para que se entienda porque la voz es la misma la voz es la misma que le voy a hacer gracias Silvia por estar ahí te mando un abrazote también mando un abrazote hombre que tenemos con nosotros por Dios mira Cruz Deportivo de San Fernando pero ya sabemos quién está aquí detrás te mando un besote buena noche nos da todo Oscar dice un debate antiguo el uso o no uso de la violencia con fines emancipatorios Dostoyer era anarco cristiano y anarco pacifista creo que no siempre sirven los métodos pacíficos o persuasivos el pacifismo en ocasiones beneficia al poder ningún poderoso se bajará del púlpito por sí solo Oscar también añade de hecho la historia demuestra que la violencia con fines emancipatorios ha sido en múltiples ocasiones necesarias aunque no deseada lo inteligente creo es una diversidad de tácticas en ocasiones es más eficaz emplear la vía violenta en otras es más inteligente la utilización de métodos más persuasivos y o pacifistas yo creo que aquí la pregunta pero Oscar es mi opinión yo no soy quién es podemos de verdad creer que el fin justifica los medios la violencia es un medio legítimo o queremos hacer las cosas bien ya sé que queremos un fin pero el fin justifica los medios lanzo ahí la pregunta yo te soy honesta yo en el fondo creo que sería ante una revolución si ahora mismo se formara un pitostio pues creo que yo no sería capaz de pegarle un tiro a alguien por ejemplo porque considero que la humanidad mi hermana lo digo muchas veces sea no me veo capaz también entiendo lo que dices también lo entiendo es un debate que se hace sabes un debate lo entiendo ahora bien si todos pensáramos que la violencia no es lícita todos buscaríamos otras vías para solucionar los problemas y no lo veríamos como una vía porque un estado como la India en su momento se liberó entre comillas sin violencia es decir sin una revolución yo no soy de barricadas lo reconozco pero aquí son opciones yo aquí son opciones yo creo que la revolución se pueden hacer de otros modos además muchas veces una revolución violenta cambia un estado por otro estado que al final se ha impuesto también a la fuerza y al final los cambios creo que son más importantes que se den aquí y son más lentos pero entiendo también lo que dice porque si llegara aquí de repente una dictadura así pues también defendería el estado de derecho o sea que entiendo lo que dice voy a ver voy a ser testigo a ver si entre vosotros debatís porque en esto esto es un tema complicado pero es el tema que nos ha traído has pillado bien la temática Oscar porque es el tema precisamente Tostoy pacifista yo estoy muy en esa línea yo lo reconozco y aquí vienen unos estudiantes a decir mira déjate de paz que nos estamos muriendo de hambre y vamos a formar la revolución y Tostoy sigue pensando que es mejor poner la otra mejilla que es más fuerte eso porque yo creo que Tostoy piensa a largo plazo y no a corto plazo creo que ahí está la cosa también en buscar lo inmediato o lo más posterior y porque al final con sangre pues al final vuelves a crear gente enfrentada con otra gente y problemas pero son visiones y tú has mirado bien esta es la problemática que nos presenta este teatro Carlos que es el Club Deportivo de San Fernando besito al Club Deportivo de San Fernando pidiendo a las instituciones que por favor ayuden a los Club Deportivo de San Fernando y de todas las ciudades pero como tenemos aquí al Club Deportivo al Club de Bolívar pues por favor un poquito de respeto un poquito de dignidad a los políticos que después se echan las fotos en el Club Deportivo y no nos ayudan nada y lo digo yo Carlos no lo dices tú lo digo yo así así que besito para el Club Deportivo y para Carlos dice yo entiendo que en un mundo ideal el de Aladín no podría entenderse la no violencia como una solución pero lamentablemente el ser humano no atienda lógicas así que hay que hacerse respetar todavía en nuestros días a base de violencia salvo contadas excepciones claro pero es que depende del nivel que estemos hablando yo por ejemplo te reconozco que yo yo tuve una época de Raquel Barricada si os contara yo salio hasta en la tele si os contara vamos os quedáis flipados pero me desmonté de eso porque vi que por mucho que hiciera eso no lleva a ningún lado no lo llevaba entonces pensé hay que cambiar la mente porque al final se cambian unos por otros a mi me pasó yo me creí que estaba haciendo una revolución no sé si conocéis pongo el ejemplo breve aquí ya va gente que me juzgue pero bueno lo voy a decir en España empezó el movimiento 15M en su momento y eso me cogió a mí en Madrid de estudiante la Complutense y yo estuve en ese movimiento y me creía que iba a hacer la revolución os lo juro por Dios os lo juro por Dios que me creía que íbamos a liberar el Estado que iba a cambiar el sistema educativo os lo juro me había comido esa historia y después vio aparecer partidos políticos nuevos que hacían lo mismo que los viejos y que no respetaron en nada lo que se hizo desde la calle os lo prometo o sea me llevó una decepción enorme y había las dos vías había gente más agresiva en las manifestaciones no más más y más barricadas y había otras vías más pacifistas y al final me di cuenta o pensé y quizás me equivoco que mi única esperanza es cambiar coger la manzana del árbol no la que ya cae que ya empieza a podrirse es decir la educación os lo juro de verdad que es lo que pensé ahora hay que entender a los contextos no es lo mismo una guerra que venga una invasión no es lo mismo defender tu pan tu trabajo una manifestación yo entiendo que según los contextos que en este tipo de esto no estamos hablando de manera genérica sabes yo creo que la violencia no se justifica pero al mismo tiempo cuando voy a ir en mi diólogo en petalla dije no para tanto a ver si me entendéis yo creo que los contextos determinan todo esto pero no sé no sé es un debate interesante el que nos ha traído todos y en que interesante aprendo de vosotros mira Oscar dice estoy de acuerdo a Carlos le pone club deportivo club de voleibol de San Fernando pero te chivo Oscar que es Carlos lo que pasa es que se ha entrado por la bueno porque ya te conozco Carlos porque ha entrado por la cuenta del club de voleibol de San Fernando porque lo lleva Carlos porque es un campeón y le dice que está de acuerdo con él que ninguna revolución ha sido ganada sin violencia bueno no consideramos la de Gandhi la consideramos violenta la de Gandhi es una revolución ya sé que es un solo ejemplo pero técnicamente no fue súper limpia como nos venden porque hubo también sus tramas de abogados y tal pero no fue violenta lo dejo ahí no lo sé es más creo que a veces hay revoluciones que nacen de los mártires ayer hablamos de Sócrates hizo Sócrates una revolución siendo un mártir lo dejo ahí yo creo que eso se puede y no es que invite a la gente a ser mártir pero yo creo que si hay revoluciones lo que pasa que creo que eres o te convierte o aparecen villanos o aparecen mártires lo que no creo que él haya por desgracia sin muertos normalmente en la historia siempre hay algún muerto pero creo que la fuerza del mártir puede ser mucho mayor que la fuerza del guerrero creo que sí porque el mártir llama a la masa o sea técnicamente yo creo que tener un mártir es lo más fuerte del mundo para una revolución pensemos que una revolución no es solo una revolución política de un estado hay muchos tipos de revoluciones son ideas que pongo ahí para calentar el debate no me hagáis caso que estoy pensando en directo que no tengo solución es una problemática que me interesa y me interesa leer pero no tengo la solución lo he pensado mucho y depende del momento del día y como me pille pienso de una manera u otra Silvia Vergara dice parece que tenía remordimientos de conciencia sí pero fíjate Silvia que yo creo que es porque siente que ha abandonado a esos jóvenes y porque no se está o sea él defiende la clase obrera y todo esto pero pertenece a otra estancia social vive con una condesa vive ahí con la riqueza pero aún así yo creo que él no defiende la violencia o sea aún así no creo que su arrepentimiento sea por no apoyar a los jóvenes en su violencia porque él no apoya la violencia pero sí a lo mejor en no haber tenido una vida más afín a ayudar al pobre o más cercano a la clase a la que defiende más cercano a eso una vida más coherente consigo mismo yo creo que tiene cargo de conciencia pero para con su coherencia allá hablamos de la coherencia de Sócrates pues a este le falta coherencia entre su vida y su pensamiento y lo explicamos ayer cuando tu vida es pensar ser coherente con tu pensamiento es muy importante porque si no tu vida no es nada y este no es coherente ahora bien no porque no creo que su cargo de conciencia sea por no ir con los jóvenes porque él es pacifista y no está de acuerdo con eso pero si es verdad que ni siendo pacifista no está ayudando al cambio social que él mismo invita además él creó esos revolucionarios entonces yo también tengo esa sensación Silvia Oscar dice hay una mitificación sobre la revolución pacífica de la India siempre se utiliza ese ejemplo sin embargo es falso ese extracto lo explica muy bien este extracto lo explica muy bien voy a ver el extracto pero si me dices eso Oscar yo te puedo decir que también está romantizado la revolución francesa porque fue una puta masacre eso fue una revolución de verdad o sea eso no vale porque que tenga sombras la revolución de la India no es que no fuera una revolución y que no fuera una revolución pacífica que no sea todo lo pacífica que se ha vendido que no sea todo lo limpio que se ha vendido no significa que no sea una revolución que libera un estado o sea no porque si no nos ponemos así decimos adiós a la revolución rusa adiós a la revolución francesa que fue una masacre pero yo misma digo la revolución francesa tuvo efectos positivos y tuvo también ese lado oscuro de la sangre pero no le quitamos su carácter de revolucionario y de efectividad pues en la en la revolución de la India existe la misma romantización que existe en la revolución francesa y en el resto de revoluciones es decir romantización de la historia y del pasado la misma exactamente la misma porque yo eso lo he escuchado muchas veces y digo pero nadie me habla de la sangre y de la barbarie en la revolución francesa no eso fue efectivo pues lo de la India no seamos egoístas porque nosotros lo que pasa es que somos europeos eso libera un país y que hubo muertos claro que sí pero tienen más que ver con la figura del mártir más que ver con la figura del mártir es decir no es que no fuera una revolución pacífica y es que no es que no fuera efectiva y está romantizada sí pero como las que romantizas tú porque todos romantizamos el tipo de revolución que queremos llevar a cabo la revolución de hecho es una idea romántica de por sí todas las revoluciones son una idea romántica entonces a este respecto te lo discuto completamente porque todos romantizamos las revoluciones que queremos porque nunca son efectivas del todo entonces ya ese respecto como estoy más en la línea de la de la India pues pum pues lo digo ahí me mojo a ver vamos a ver qué más pensáis pero tenemos que leer el segundo acto a ver si nos va a dar la solución a este debate que estamos teniendo a ver si nos la va a dar este fanzue y va a ver un punto medio entre toda la no a lo mejor pasa eso que nos queda el segundo y el tercer acto de este teatro en el que estamos viendo el final de la vida de Tostoy y tenemos que seguir leyendo pero este debate me interesa mucho yo sé que Oscar sabe de estas cosas vamos a ver qué más Carlos dice eso había oído sobre la India Oscar pero yo personalmente no conozco la verdad Raquel ¿tú crees que si Astillero no se tira a la calle pedrada no estaría aún trabajando? pues mira ahí te reconozco Carlos que yo te lo reconozco con toda la poca vergüenza del mundo que yo ahí sí entiendo por eso he dicho que no es que tenga que atienda los contextos sí entiendo que en una manifestación por defender tu pan y tu curro para que te hagan caso te líes a pedrar o cortes un puente ahora ¿por qué le llamamos? ¿es violencia eso? es violento es un acto violento sí pero claro no es lo mismo que violencia llevada a quiero que el Estado cambie las leyes y si no las cambia pues me saco a la calle y empiezo a pegarle tiro a la gente no y vamos a cambiar las leyes porque me sale a mí de lo eso es distinto esa es la violencia que yo digo que no a ese tipo de cambio que es lo que se hizo en la India en la India lo que pasaba es que la India pertenecía a Inglaterra y llega un indio que es Gandhi que no era un santo y por eso se dice que está romantizado no era un santo era un abogado muy listo muy listo y que hizo sus trampas también y por eso se dice se hizo romántico sí, hizo sus trampas porque era abogado y se sabía el lío del sistema y empezó a decir que la India era libre no era de Inglaterra y este hombre hizo manifestaciones en las que a veces si vemos actos violentos no por parte de los indios sino que los indios se ofrecen a recibirlos y provocan para recibirlos se convierten en mártires pero es una revolución pacífica porque no verás a esos indios con un arma diciendo haz que mi país sea libre del estado de Inglaterra entonces creo que es diferente pedir la liberación de un estado por ejemplo ahí no justifico porque estamos pidiendo un cambio de sistema político y nunca todo el mundo estará de acuerdo con nosotros con lo cual tiene que haber diálogo y tiene que haber otras metodologías ahora defender tu pan yo te reconozco Carlos y te digo yo soy muy de manifestaciones y entiendo que alguien en el caso de Cádiz lo que pregunta Carlos para la gente que no lo esté viendo es los astilleros son una zona que da trabajo a toda la bahía de Cádiz imaginaos a toda una provincia y de repente empiezan a quitar trabajo de ahí y haber muchos chanchullos de ahí que hace la gente se sale a la calle e incluso corta los puentes de la ciudad para que nadie entre en las ciudades echándole fuego lo entiendo porque tienen que llamar la atención y tienen están pidiendo ser escuchados no están pidiendo quemar al jefe están pidiendo ser escuchados entonces es un acto violento para conseguir acto algo que no es violento sino para conseguir la justicia entendemos lo que quiero decir entonces a ese respecto te reconozco aunque quede mal porque aquí la gente dirá pues entonces no eres pacifista a ver soy pacifista pero no idiota vale y entonces creo que hay que atender a los contextos y ahí Carlos pero cuando digo astillero digo cualquier grupo de trabajadores que quiera llamar la atención busca fórmulas lo que no estaría de acuerdo es que por ejemplo un grupo de médicos por ejemplo que quiera manifestarse para tener un sueldo más alto o lo que sea se lien a piedras con la gente que pasa por la calle ahí no tienes que buscar un acto simbólico cortar un puente son actos también que tienen una carga simbólica también y que a veces esa carga simbólica pues viene acompañada por desgracia viene acompañada de actos violentos no sé si se ha entendido que yo la violencia atiendo al contexto para que atendamos a qué violencia y la diferencia entre violencia en general y un acto violento para conseguir justicia no es lo mismo ahora la revolución de un estado que es lo que está pasando con Tolstoy y es lo que pasa con el caso de la India ahí no ahí no creo que podamos por proponer el sistema político que queramos liarnos a tiro eso creo que no no porque ¿quién está seguro de que el sistema que propone es el verdadero? tiene que haber diálogo y yo no voy a matar por mis ideas políticas porque pueden estar equivocadas eso es distinto ahora defender tu casa y tu pan es muy distinto lo que yo no lo justifico es en el cambio de sistema como ocurre en la India ¿vale? que es no voy a matar por una idea porque puede ser equivocada pero la voy a pedir entonces la pido pero de una manera pacífica que no acabe con la vida de otros hubo muertos en la India sigue como en toda revolución pero no pero fue una revolución pacífica porque los medios que se eligieron no fueron eso a pesar de que a veces las enfrentaciones en manifestaciones hubo muertos y algunos mártires sobre todo mártires no sé si se ha explicado todo esto Carlos dice si soy Carlos Souto he tardado porque mi cuenta me ha dado problemas y por eso he decidido entrar con la del club tú estás aquí bien recibido siempre y dice Carlos Sócrates revolucionó la historia es el mayor revolucionario del mundo pero creo que es otro tipo de revolución cuando a uno se le coartan su libertad la solución no pasa por sentarse a razonar claro que por eso digo que atendamos a los contextos ahora bien no es más importante la revolución del pensamiento porque al fin y al cabo la revolución francesa toda la sangre que hubo fue la que cambió las cosas o fue la ilustración fue el cambio de pensamiento porque al final los cambios vinieron graduales entendemos lo que quiero decir después de la revolución francesa tuvimos a Napoleón que divulgó esas ideas pero que era un dictador recordémoslo con lo cual el cambio de sistema no funcionó no funcionó pero si funcionó el cambio en el sistema de las ideas aunque suene feo queremos un cambio así del tirón eso no pasa no pasa ya lo sabemos en la historia no pasa el cambio en un sistema político así eso no pasa las cosas pasan por el cambio del pensamiento de la sociedad porque la sociedad tiene que aceptarlo entonces yo creo que son tipos de revoluciones distintas como tú dices pero ojo aunque sean tipos de revoluciones distintas creo que una es más fuerte que otra y condiciona más que la otra eso sí separo de esto cosas que no son revoluciones sino petición de justicia como es la manifestación en relación a tu trabajo en relación a una causa determinada social no es lo mismo no llamemos revolución a cualquier cosa también sabes no todo cambia revolución esa sería la cosa Oscar dice Gandhi no es una figura muy querida en India además se le acusó acertadamente de racista pedófilo y muchas cosas la figura que realmente cambió y no especialmente desde el pacifismo fue Vagat Singh aconsejaría informaros más sobre el tema no es ser presuntuoso pero he estudiado e investigado mucho el tema la revolución francesa fue eminentemente liberal y pequeño burguesa mira te entiendo lo que dice porque sé que está ese problema con Gandhi pero no puedes quitar la figura de Gandhi o sea esto también es un mensaje yo también lo he estudiado y no voy a ser presuntuosa te lo digo así de claro es muy fácil que ahora cojamos la figura y dijamos igual esto pasa como con lo de Einstein Einstein no fue fue su esposa que sí que hay muchas cosas en lo que los genios le están envueltos en un halo y no son las cosas así y que si es verdad que hay casos que se investigan todavía a día de hoy de pedofilia en relación a Gandhi pero no puedes quitar el caso de la liberación de la India de Gandhi o sea eso sí que no puedes hacerlo y que mucha parte de la India estaba en contra de Gandhi y de hecho le mata a un indio eso es verdad pero no puedes quitar la parte de liberación de la India y busca cualquier libro de historia de la figura de Gandhi no porque estarías mintiendo Oscar y tú has estudiado pero yo también yo también y de hecho no me sumo a una figura que ojo yo no estoy defendiendo a Gandhi aquí yo estoy diciendo tipo de revolución tipo de revolución y voy más con esa línea estamos hablando de ese tipo de revolución tú estás criticando a una figura de la revolución que es a Gandhi pero eso no cambia la revolución que hubo la India y Gandhi inicia esto y Gandhi ojo que le mata a un indio que sí que tiene oposición entre los suyos y que no es adorado y que tiene problemas de pedofilia y tal sí sí todo eso pasa eso fue adoración como hay adoración en las otras revoluciones como las hay en las otras revoluciones idealización en todas las revoluciones también en las que apoyas tú seguramente porque en todas se idealizan ahora Oscar lo que no es cierto es que podamos explicar la historia de la India quitando la figura de Gandhi el mundo no es tan ignorante vale es verdad que existe idealización yo te lo he reconocido pero no entremos otra vez en os recomiendo ese argumento de os recomiendo estudiar da por sentado que estoy hablando de algo que no he estudiado y no es el caso lo que pasa es que no me voy vamos a hacer un directo de Gandhi fíjate tú lo vamos a apuntar y lo vamos a hacer para que sí veas que sé de lo que hablo y para que sí veas que no es que adora a Gandhi porque lo he avisado existen sombras he sido más fina diciendo sombras para no entrar en el tema de la pedofilia y en el tema que tenía problemas con los propios de la India pero eso no quita que forme una parte decisiva en la historia de la India o sea no porque es que esto es lo típico cuando un genio de repente descubre la sombra ah no era nadie entonces no ni blanco ni negro vale y además esas sombras que existen que es lo que he dicho en esa revolución pacífica porque nada de lo que has dicho demuestra que no fuera una revolución efectiva y pacífica ya que liberó a la India a través de sistemas que no eran violentos con lo cual nada de la acusación que hace a Gandhi no cambia este argumento que es lo que estamos hablando de si funciona a la revolución pacífica ojo esa crítica a Gandhi en realidad no está cambiando el de esto y ahora se me ha ido de la cabeza el de esto porque es que este no es el tema y nos vamos a desviar eso no lo cambia pero no usemos aquí los argumentos de os recomiendo o lo que de esto porque eso no Oscar te lo pido de verdad yo os escucho a todos pero ya sabéis como me pongo con estas cosas os escucho a todos pero si lo pienso lo pienso y te lo digo estábamos hablando de si una revolución pacífica es efectiva yo te he puesto el ejemplo de la India y pongo el ejemplo de Gandhi porque todo el mundo conoce a Gandhi yo también conozco esas sombras porque he avisado de las sombras de Gandhi igual que existen las sombras en la revolución francesa vale no han nombrado las sombras de la revolución francesa han nombrado las sombras de un personaje ahora bien eso no quita que esa revolución fuera efectiva y pacífica entonces atendamos al tema es lo que te pido y por otro lado dice la revolución francesa fue eminentemente liberal y pequeño burguesa para nada comparable tu aceptación de la crítica con de repente invalorar una revolución que libera un pueblo porque Gandhi lo sabemos que es verdad que tuvo que si pedofilia que si enfrentamientos con los propios suyos de hecho le mata a otro indio le mata a otro indio le mata a uno de los suyos ojo pero se convierte en un mártir también al mismo tiempo ojo o sea que no hay luces y sombras lo he dicho pero hay luces y sombras en todas las revoluciones seamos igual de justos y no podemos quitar la figura de Gandhi de la revolución de la India aunque veamos la sombra vale porque no pasa nada los personajes históricos muchas veces nos decepcionan porque los idealizamos y no son tal cual y lo he dicho era un abogado muy listo y no era tal cual no era el Yesus era otro revolucionario igual que hay otro revolucionario que se mancha la mano de sangre está manchado por otro motivo que no lo estoy defendiendo a él lo que estoy diciendo es que la misma vara de medir para todos vale para todas las revoluciones porque yo independientemente además te lo pido igual que yo sé que tú eres más de barricada yo ya lo sé por otras conversaciones que hemos tenido Oscar yo sé que tú eres más de barricada yo soy más afín a ese tipo de revolución y no es que apoya a Gandhi pero es que estudiándola porque la estudié vi que funcionó vi que funcionó y que el mártir funciona pero esto es mi opinión y me puedo equivocar yo la diferencia es que mi postura no me permitirá nunca matar a alguien porque me lleve la contraria para convencerle por eso soy pacifista Carlos dice caray con Gandhi si es verdad es verdad Gandhi no era pero es que nadie dijo que fuera un santo nosotros lo vemos vestido de blanco y pensamos que es un santo pero esto quita o lanzo la pregunta de verdad para que seamos gente justa con el hecho que estamos diciendo de liberar un país nosotros dijimos que era santo vale esto nunca esto si leís un poco se encuentra del tirón la pederastia todo esto se encuentra del tirón es conocido pero la revolución funcionó yo no estoy apoyando a Gandhi no estoy apoyando a Gandhi pero estamos hablando de sistemas revolucionarios ¿no? pues la India se libera de los ingleses y no fue gracias solo a Gandhi o sea como toda revolución implica un montón de personajes ahora no podemos quitar que Gandhi fuera todo esto no significa que ah pero fue otro no fue él y entonces porque hablamos de Gandhi hoy o sea que no seamos blanco o negro es lo que yo propongo ya ves Brock y si dice la violencia siempre es una opción pero en cuanto tomas un arma no te quejes si mueres por el arma y siendo sinceros hasta que la gente se pone de acuerdo el caos no termina estoy de acuerdo y creo que siempre pagan justo por pecadores yo creo que este el mensaje que más empatice mucho con lo que dice no puedo añadir más Haberkopf mira la violencia siempre es una opción pero en cuanto tomas un arma no te quejes si mueres por el arma y siendo sinceros hasta que la gente se pone de acuerdo el caos no termina creo que es eso si acogemos un arma y ya vamos perdiéndonos ya nos perdemos yo estoy de acuerdo con eso pero que me puedo equivocar ojo la diferencia es que yo como sé que me puedo equivocar no mataré a alguien por pensar diferente me da miedo que aquí en el ámbito de las ideas hablemos de que sea justificada la violencia yo lo puedo entender para quien defiende su pan vale ahora para quien defiende una invasión de cualquier tipo tiene que defender su familia defensa puedo entenderlo ahora por el cambio en las ideas entonces quien dice cuando es justificado no usar las armas para imponer su sistema de ideas cuidado porque si alguien aquí justifica que por imponer una idea muy libertaria en la sociedad está justificado usar las armas también estará justificado usar las armas para imponer las ideas contrarias porque nadie tiene el sistema seguro y por eso yo renuncio en ese sistema en el ámbito de las ideas renuncio a la violencia y he visto que un ejemplo y por eso lo he puesto pero nos hemos ido a la pederastia de Gandhi imagino si ese argumento no es falaz porque estamos hablando de sistema para conseguir un cambio social entonces he puesto el ejemplo de la India y es imposible siempre sale yo cuando digo el ejemplo de la India como una revolución de una gente que se quita de unos conquistadores aparece pero Gandhi era pederastia vale pero funcionó porque además no fue solo Gandhi entonces porque los de pederastas funcionó hablamos de una revolución que no se basó en pum 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 tiro 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 Oscar dice que es un mito que la revolución de la India fuera pacífica y fuera obra únicamente de Gandhi es que yo no he dicho que fuera obra únicamente de Gandhi y si es pacífica teniendo en cuenta a ver yo he dicho había muertos había mártires es decir había sombras pero si es pacífica teniendo en cuenta el medio que se elige lo que pasa es que no existe revolución sin muertos por desgracia no existe yo eso no he dicho vale Oscar no nos enredemos que Oscar yo veo cada vez que digo algo distinto de verdad a mí no me vas a convencer te lo digo a ese respecto no me vas a convencer más que nada porque lo de la violencia lo he pensado mucho y yo me puedes convencer de que lo de la India no funcionó vale pero no me vas a llevar a justificar la violencia y Oscar tú has estudiado esto pero yo también yo también lo he estudiado Gandhi era un enemigo que era tan molesto como otros vale yo ya he explicado que Gandhi lo podríamos tratar en otro de estos que tiene las sombras ya he explicado Oscar la pregunta es si se puede conseguir una revolución con un sistema que no sea el de las barricadas y la India sí es un ejemplo de eso y por eso se pone como revolución pacífica lo cual no implica que no haya muertos eso se estudia así y tú estás usando el que no puedo en esta clase porque estamos en otro tema no puedo llevarme una hora hablando de Gandhi y estás usando que Gandhi no es el ejemplo porque sabemos que Gandhi no es el ejemplo en lugar de atender así es posible una revolución que no sea con la barricada y que eso sea un ejemplo de eso y eso sí que se mira que no haya muertos en que pacífica no es que no hay muertos ojo pacífica no es que no hay muertos es que no se hace a través de un ejército como normalmente se habla y con las barricadas no se hace de esa manera la revolución de la India lo cual no significa que no haya muertos y es que no he dicho eso entonces lo digo porque si no Oscar parece que pones palabras en mi boca que no he dicho Carlos dice claro pero si se te van a matar prefieren morir luchando o de rodillas yo no sé responder a eso Carlos te digo yo no sé si sería capaz de matar a alguien por las ideas yo creo que depende el motivo yo creo que depende el motivo Carlos es que estos son problemas demasiado abstractos preguntáis demasiado abstractos demasiado abstractos no es tan fácil matar a alguien y además si se pregunta si parece que la persona que te dice si prefiero morir es la cobarde y no es así es que a lo mejor sabe que matando no consigue nada yo por ejemplo no creo que se fuera capaz de matar Oscar dice de todas formas yo he dicho diversidad de tácticas no únicamente violentismo depende del contexto y otras muchas cosas pero si eso es lo que hemos dicho desde el principio Oscar yo creo que la violencia es el contexto el contexto yo lo que pasa es que de todas maneras no creo una revolución efectiva no creo que las revoluciones políticas sean efectivas os lo digo así de claro creo que se dan cambios graduales creo en la revolución del pensamiento pero es que puedo estar equivocada ahora si creo que todas o sea yo a veces entiendo la violencia mira como la ligue con Will Smith que tuve que quitar el directo y todo o sea a veces entiendo la violencia o en el caso de manifestaciones por el trabajo lo entiendo pero no lo mismo el acto violento simbólico que la violencia para defender las ideas eso si que no lo voy a no lo puedo justificar porque entonces como elijo que idea justifica la violencia ¿no? qué cosa ahora vamos a seguir leyendo que este tema va a dar más que tenemos que leer el segundo acto de la vida de Tostoy ¿no os parece? y ahora seguimos hablando uy 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 que de comentario tengo que ir más rápida a ver que os quiero leer a todos a ver se va a ir de madre y hoy el día es Tostoy ¿vale? no voy a entrar en este tema en profundidad os lo digo así de claro a ver Carlos dice a ver que yo soy de los que piensan que el precio de una vida no hay nada que lo pague yo no creo en el paraíso para mi vida no hay más que una pero si te enfrentas a alguien que no tiene ese respeto por la vida o te pones a su nivel o la vida que peligra es la tuya eso es verdad que es una súper paradoja no te lo voy a negar pero viando el tema de Gandhi cuando una revolución pacífica ha conseguido cambiar un gobierno o derrocarlo acuérdate de acuérdate de Aznar y el no a la guerra me acuerdo de Aznar y no a la guerra y por eso no he puesto de ejemplo a vamos a ver es que he puesto de ejemplo a la India Carlos ha dicho cuando una revolución pacífica ha conseguido cambiar un gobierno la India lo que pasa es que no es que no haya muertos he puesto ese ejemplo pero ya está o sea ya está de verdad que te puedo responder la pregunta cuando crees que ha habido un cambio real con las revoluciones violentas cambio real o una revolución violenta no ha traído después en el caso de España por ejemplo una dictadura por ejemplo ¿sabes? es que yo no creo en esas revoluciones entender que hay gente como yo que no cree en la revolución en un sentido político cree que la revolución solo se da gradualmente aunque cambie el sistema político entonces yo tampoco creo en la otra revolución de la que tú hablas yo no creo en esa vale entonces si no creo en esa tampoco tengo super esperanza en una pacífica pero me parece mejor la vía del pacifismo por eso mismo porque no creo que nadie vaya a dar un cambio total en el sistema si la sociedad no se ha preparado y se ha dado un cambio de pensamiento entonces partamos de la base que yo no creo en ese tipo de revolución vale no lo creo partamos de la base y aparte he puesto el ejemplo lo que pasa que han metido lo de Gandhi y parece invalidado completamente el ejemplo que he puesto Oscar dice ¿en qué momento he dicho que no se debe tomar en cuenta la figura de Gandhi en ninguno he dicho que la liberación de la India no es obra exclusiva y única al supuesto pacifismo de Gandhi pero es que yo tampoco he dicho eso por eso lo he aclarado porque yo estoy hablando aquí para todo el mundo Oscar tú no pero yo hablo aquí y todo el mundo lo ve entonces yo tengo que hacer esas aclaraciones y no te enredes ni te piques ¿vale? no te enredes ni te piques que yo tengo que hacer esas aclaraciones y entender que yo estoy aquí expuesta no solo te hablo a ti Oscar yo le hablo a la gente que lo ve después entenderlo le hablo a la gente que lo ve después aunque te esté usando a ti en el comentario porque eres el que mete el tema pero yo le hablo a todo el mundo y yo tengo que hacer esa aclaración no es un ataque a tu persona estamos debatiendo no te estoy atacando ¿vale? y además dice he dicho que la liberación y único supuesto a ver ¿en qué momento he dicho que no se debe tomar en cuenta la figura de Gandhi? no es que tú yo no te he acusado de eso de verdad voy a empezar a pasar los comentarios si entramos en la lucha por llevar la razón ¿vale? porque lo que haces con eso es poner una palabra en mi boca que ahora yo le voy a tener que explicar a la gente que llega más tarde y yo atiendo todos los comentarios precisamente porque respeto las opiniones ajenas pero tú has utilizado un argumento falaz que yo he puesto solo un ejemplo de una revolución pacífica y ha llegado que se gane y cuando yo no había dicho nada de esto te lo puedo devolver pero no voy a entrar en eso ¿vale Oscar? porque entiendo que es que esto confunde porque yo hablo a vosotros y da la sensación de que solo estoy hablando contigo y no es el caso yo aunque no lo parezca estoy atenta a que después todo esto se queda aquí es simplemente eso Oscar dice hay otras lecturas otras historias que no cuentan los más medias y a la que debe ir a uno he nombrado líder revolucionario y otro personaje más importante si cae Bagdad sí vale y está dando por sentado que no lo conozco y que no he leído esa otra historia habiendo estudiado historia de la filosofía además habiendo estudiado historia de las filosofías orientales gracias Oscar por este desplante y por dar por sentado que yo no conozco eso porque es lo que acabas de hacer Javer Close Easy dice solo lo digo pero siempre puedes huir muchas veces si entras a los golpes con alguien experimentado vas a perder la organización es lo principal pues convencer es la mejor opción para cambios largos yo también creo que es el diálogo y por eso hablo de convencer y del cambio de pensamiento yo estoy más en esa línea también aunque a veces entiendo yo también me he puesto en el punto medio también entiendo que a veces aparezca el término de la violencia vale pero yo estoy más en esa línea sobre todo pensando a largo plazo creo que las revoluciones de ese tipo solo son de corto plazo Oscar dice no soy de barricada Raquel eso lo has dicho tú no sé yo solo estoy comentando otra lectura otra historia diferente yo tampoco mataría a nadie Oscar sé que no matarías a nadie pero es que hemos hablado otras veces de verdad voy a dejar de leer comentarios si van a ir en esta línea porque se saca de contexto entender que yo estoy hablando en directo pensando en la cámara en esto en que hay más gente escuchando y yo pongo el ejemplo de que eres más de barricada porque sé por otras conversaciones que tenemos una idea política distinta y tú sabes a qué me refiero con ese comentario no estoy situándote en una barricada ni imaginándote matando y yo creo que ese comentario yo ese comentario se lo digo a una amiga mía le digo tú eres más de barricada porque sé que mi amiga es más de otros sistemas políticos más cercanos al anarquismo más cercanos al comunismo y tenemos ideas distintas entonces le digo eres más de barricada porque ellas justifican en más ocasiones la violencia para ciertos sistemas revolucionarios de hecho se parece mucho a ti en ese sentido y porque lo hemos hablado más veces pero no te estoy diciendo que seas una persona de barricada si no nos hablamos si me tomo esa confianza es porque te trato con cariño y creo que el comentario se entiende no te estoy acusando de nada a menos que te moleste que yo piense distinta quiero que quede claro esto vale dice Oscar es que la falsa dicotomía violentos pacíficos defensores de la barricada y pacifistas realmente nos hace polvo para precisamente a una fuerza para objetivos en fin bueno yo no es que ya estás acusando de que yo esté en la dicotomía cuando yo misma he empezado diciendo que acepto la violencia según el contexto o sea de verdad Oscar que me acusas de falaz todo el tiempo y no te das cuenta así que no voy a entrar así de claro porque tengo que seguir leyendo y porque yo os hablo de buen rollo de verdad de verdad o sea estás diciéndome que estoy en la falsa dicotomía ¿eh? de violento y pacifista cuando yo he empezado darle para atrás en el vídeo bla 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 y vas a ver como digo la violencia según el contexto vas a ver como Carlos me propone lo de la violencia en el caso de las manifestaciones y digo lo entiendo o sea no estoy en una dicotomía exacta pero ante el cambio de sistema me coloco como pacifista para que la gente entienda mi discurso ante la problemática que viene de un libro que estamos leyendo con lo cual lo que está la dicotomía la estás sacando tú ¿vale? lo tengo que decir perdona Oscar no es hacia ti lo tengo que decir porque tú no te quedas aquí colgado tu cara no se queda aquí colgada y la ve más gente escuchando un discurso se queda la mía y yo tengo que justificar cada cosa que digo entonces tengo que decir todo esto pero de verdad tú sabes que te hablo con cariño Carlos dice no hombre matar a alguien por pensar diferente es para mí inconcebible otras cosas que pretendan que yo piense igual bajo amenaza de muerte porque entonces tendremos que morir por favor mi cicuta pero ves tú estás tirando entonces que tiras por ser un mártir yo prefiero la cicuta yo eso sí lo entiendo o sea pero por coherencia no porque crea que lleve la razón ojo ¿sabéis lo que quiero decir? yo no no es que crea que lleve la razón es que creo que tenemos que ser coherentes dice sigamos con Suey creo que a lo mejor Edgar es nuestro recordador sabio porque nos hemos quedado a mitad y nos hemos enrulado y no podemos enrularnos con temas políticos sin terminar de leer fijaos lo que hemos hecho esto está muy mal os lo recomiendo estamos leyendo un texto que tiene tres actos se ha metido solo el problema de la revolución y dos y dos y dos y la incoherencia de todos y que fomenta la revolución pero es pacifista y sin escuchar los dos actos siguientes ya estamos aquí socando soluciones sin aprender de Suey esto es un mal ejemplo quiero que lo sepamos deberíamos tener preguntas lanzar preguntas y seguir leyendo el texto y al final intentar deducir algo pero estamos partiendo de posturas que vendemos como inamovibles cuando deberíamos dar oportunidad a que el texto nos cambie la opinión y esto que acabamos de hacer es una muestra de estar cerrados ante la posibilidad de que en este libro en este texto que nos falta por saber nos den alguna respuesta a estos interrogantes que estamos tratando como si ya tuviéramos la respuesta me meto yo también porque he entrado en el saco vale así que estoy con Edgar vamos a seguir leyendo pero no pasa nada yo hablo siempre desde cariño y Oscar que me ha retirado un mensaje te digo que Oscar te quiero desde el alma y tu lo sabes pero entiende que yo hablo para la gente también o sea porque esto se queda aquí pero que no es para ti los comentarios a mal porque yo te respeto te quiero y aprendo un montón de ti a mi me gusta leerte y si te has sentado mal lo de barricada de verdad que te lo he dicho desde el cariño que no te lo he dicho de mal yo creo que es para que se entienda vale si te ha molestado yo te pido disculpas inmediatamente vale sin ningún problema espero que no te hayas sentado mal porque no me gusta esto de que se entre en un debate y cuando yo contesto desaparezcan las respuestas y las opiniones esto no es tolerante vale queramos no por encima de todas las diferencias queramos no porque yo a ti Oscar te quiero igual eh Carlos dice estoy con Edgar aunque el texto es el que ha desencadenado esto vamos es verdad es verdad lo que pasa es que no hemos rulado demasiado deberíamos haber hablado un poquito y seguir un poquito y seguir pero si si te entiendo Carlos no estamos hablando de la rebaja del mercado eso es verdad yo te entiendo Edgar dice para análisis profundo como este debate se ocupa se ocupa otra modalidad de comunicación recuerde que estamos en modalidad de escuchar más Edgar es un super sabio ¿no? Edgar Edgar hay que ponerte aquí o sea de verdad Edgar pone un equilibrio Edgar eres el Aristóteles de Entelequia te lo juro de verdad si pudiera mandaros vamos a leer Edgar si pudiera mandaros diplomas diplomas yo creo que por ejemplo Oscar es muy parecida a mí en cuanto a pasionalidad pero Edgar es el Aristóteles en el punto medio hasta la virtud como no tengo palabras para contestarte porque llevas toda la razón del mundo creo yo dice para análisis profundo como este debate se ocupa otra modalidad de comunicación recuerden que estamos en modalidad de escuchar más estás sembrado tú Edgar como se dice en nuestra tierra mira Carlos todo de acuerdo dice verdad punto punto pelota Edgar te ha llevado el premio Oscar dice nada pedir igualmente disculpas si te has sentado mal algo no me sienta mal yo lo que pasa que me tengo que poner apasionada aquí por eso te aviso de que yo también estoy hablando para más gente ¿me entiendes? yo tengo que estar en mi porque además estoy atenta a muchas cosas pero a mí no me molesta porque yo sé o sea yo por eso te aviso porque hay cariño vale dice creo que es complicado no poder estar en persona unos y otros hay que hacer una una quedada una reunión de gente si es verdad física si es verdad Oscar te lo compro y quedamos con Carlos que dice te comprendo Oscar es difícil defender una postura así aquí encima que no se puede poner tanto texto aquí que esto pediría mucho texto a lo mejor en caso de ser escrito yo solo entiendo lo que pasa que entendé yo encima no tengo que comentar para afuera o sea yo tengo que leerlo y después comentarlo para afuera y que se me entienda la postura en relación a lo otro es muy difícil también pero aprenderemos juntos y juntas no pasa nada leemos el segundo acto nos hemos quedado hemos leído solo el primer acto y llevamos una hora y cincuenta y os reconozco que en esta habitación no hay aire acondicionado me estoy asando tenemos que seguir leyendo porque si no no voy a acabar el capítulo por dios así que como dice Carlos para adelante como los de Alcante el secretario de nuestra Zotrópolis Carlos nos hace tirar para adelante y nuestro Aristóteles nos lo ha recordado que es el gran nos hemos quedado en que le ha llamado la mujer a Tosto y le ha dicho que te está esperando uno abajo él ha cogido la carta con la que se quería ir y tal y no se había ido y ha dicho mañana arreglamos lo de mi herencia que voy a ser coherente antes de morirme así ha quedado la cosa o vamos a leer la escena segunda que a ver qué pasa a ver si se hace coherente antes de la muerte vale tiramos para adelante ya sabéis que es un teatro y que yo hago todos los personajes y entonces tenéis poca vergüenza pero hago todos los personajes vale escena segunda en la misma habitación a altas horas de la noche siguiente el secretario hoy usted debería acostarse pronto le es Nicolovic debe de estar cansado por el largo paseo a caballo y las emociones todo estoy no no estoy cansado en absoluto a los hombres solo les cansa una cosa la vacilación y la incertidumbre toda acción libera incluso la peor es preferible a no hacer nada camina por el cuarto de un lado a otro no sé si hoy he actuado correctamente antes debo preguntar a mi conciencia el que cediera mi obra a todos ha aligerado mi alma pero creo que no debería haber hecho este testamento en secreto sino abiertamente ante todos y con el valor de la convicción tal vez haya hecho de un modo indigno lo que por amor a la verdad hubiera decidido hacerse con franqueza pero gracias a Dios ya está hecho un escalón más en la vida un escalón más cerca de la muerte ahora solo queda lo más difícil lo último en el momento adecuado cuando llegue el final arrastrarse como un animal hasta la espesura pues en esta casa mi muerte sería tan poco auténtica como mi vida tengo 83 años de edad y sigo sin sigo sin encontrar la fuerza necesaria para desprender sigo sin encontrar la fuerza necesaria para desprenderme del todo sigo sin encontrar la fuerza necesaria para desprenderme del todo de lo terreno y tal vez se me pase el momento adecuado el secretario nadie sabe cuando llegará su hora si lo supiera uno todo sería mejor Tostoy no Vladimir Vladimir Gregory no estaría nada bien no conoce usted la vieja leyenda un campesino me lo contó en una ocasión de como Cristo retiró a los hombres el conocimiento de la muerte en otro tiempo cada uno sabía de antemano la hora de su muerte y cuando Jesucristo vino a la tierra y cuando Jesucristo vino a la tierra se dio cuenta de que algunos campesinos no cultivaban sus tierras y vivían como pecadores entonces recriminó a uno de ellos por su entonces recriminó a uno de ellos por su desidia pero el hombre sólo refunfunió que para quién iba a echar la semilla en la tierra que para quién iba a echar la semilla en la tierra si para la cosecha él ya no estaría vivo entonces Jesucristo se dio cuenta de que no era bueno que los hombres supieran de antemano la hora de su muerte y les quitó ese conocimiento desde entonces desde entonces los campesinos tienen que labrar los campos hasta el último día como si fueran a vivir eternamente y eso está bien pues sólo a través del trabajo participa uno de la eternidad del mismo modo yo quiero cultivar hoy mi pedazo de tierra cada día y señala su diario afuera se oyen unos pasos fuertes entra la condesa ya en camisón y echa una mirada de enojo al secretario la condesa de modo que creí que al fin estaba solos quería hablar contigo el secretario se inclina ya me voy Tolstoy adiós querido Vladimir Grecorich la condesa en cuanto se cierra la puerta tras él siempre está a tu alrededor pegado a ti como una lapa y a mí a mí me odia quiere alejarme de ti ese hombre vil y pérfido Tolstoy eres injusto con él Sonia la condesa no quiero ser justa se ha inmiscuido entre nosotros te me ha robado te ha distanciado de tus hijos y yo no cuento para nada desde que él está aquí la casa tú mismo perteneces ahora a todo el mundo tú mismo perteneces ahora a todo el mundo a todos menos a nosotros a tus allegados Tolstoy si realmente pudiera así lo quiere Dios que uno sea de todos y no se conserve nada para sí mismo ni para los suyos la condesa sí lo sé es lo que te dice ese que les roba a mis hijos lo sé él te pone en contra nuestra por eso ya no le soporto en esta casa a ese provocador no le quiero Tolstoy pero Sonia sabes que le necesito para mi trabajo la condesa encontrarías otro cien no puedo tolerar su proximidad no quiero a ese hombre entre tú y yo Tolstoy Sonia para mi bien te lo ruego no te excites ven siéntate aquí hablemos tranquilamente como en los viejos tiempos cuando empezábamos nuestra vida juntos considera Sonia las pocas palabras buenas y los pocos días buenos que nos quedan la condesa intranquila mira a su alrededor y temblando se sienta mira Sonia yo necesito a ese hombre tal vez solo no necesite porque soy débil en mi fe pues Sonia no soy tan fuerte como quisiera cada día me la confirman los miles de hombres que en cualquier parte de la tierra comparten mi fe pero comprende esto así es nuestro corazón terrenal necesita para estar seguro de sí mismo al menos el amor cercano un amor que se respire el amor evidente palpable y manifiesto de otro ser humano tal vez los santos en su celda pudieran actuar sin ayuda de nadie y aun sin testigos no desesperar pero mira Sonia yo no soy ningún santo no soy más que un hombre muy débil y viejo por eso he de tener cerca a cualquier por eso he de tener cerca a alguien que se comparta mi fe que ahora en mi soledad en mi vejez es lo más valioso mi mayor felicidad habría sido que tú misma tú a quien desde hace 48 años respeto agradecido hubieras compartido mis convicciones religiosas pero Sonia tú nunca has querido lo que era más valioso para mi alma tú lo mirabas sin amor y yo temía que lo hicieras incluso con odio la condesa hace un movimiento no Sonia no me malinterpretes no te estoy acusando a mí al mundo nos has dado lo que podías dar mucho amor de madre y alegría frente a las preocupaciones cómo ibas a sacrificarte por una convicción que tu alma no comparte cómo podría yo culparte de que no compartas mis más profundas ideas si la vida espiritual de un hombre sus últimos pensamientos serán siempre un secreto entre él y su Dios pero mira entonces vino un hombre por fin vino alguien a mi casa alguien que había sufrido en Siberia por causa de su convención y que ahora comparte la mía que es mi ayudante y mi querido huésped que me asiste y fortalece mi vida interior ¿por qué quieres quitarme a ese hombre? la condesa porque te ha distanciado de mí y eso no puedo soportarlo eso no puedo soportarlo eso no puedo soportarlo me pone furiosa me pone enferma porque me doy cuenta perfectamente de que todo lo tramáis contra mí hoy otra vez al mediodía le he sorprendido y él ha ocultado un papel y ninguno de vosotros era capaz de mirarme a los ojos ni él ni tú ni siquiera Sacha todos vosotros me ocultabais algo sí lo sé lo sé habéis hecho algo malo contra mí todo estoy espero que Dios a un paso de la muerte me libre de hacer consciente algo malo la condesa de modo que no de modo que no niegas que habéis de modo que no niegas que habéis hecho de modo que no niegas que habéis hecho algo en secreto algo contra mí ah sabes que a mí no me puedes mentir como a los demás todo estoy yo miento a los demás y me lo dices tú tú por quien todos me consideran un mentiroso pues bien espero por Dios no cometer el pecado de la mentira conscientemente tal vez a mí un hombre débil no me esté permitido no me esté permitido decir siempre toda la verdad pero aún así creo que ante los hombres no soy un mentiroso ni un impostor la condesa entonces dime lo que habéis hecho que era aquella carta ese papel que no me atormentes más todo estoy Sofía yo no te atormento te atormentas tú misma porque ya no me quieres si aún me amaras confiarías en mí confiarías en mí incluso en aquello en lo que ya no me comprendes Sofía te lo ruego mira en tu interior llevamos 48 años viviendo juntos tal vez de entre tal vez de entre todos esos años en algún lugar en alguna época ya olvidada en algún pliegue de tu ser encuentres un poco de amor hacia mí entonces te lo ruego toma esa chispa y atízala trata de ser conmigo como lo eras hace mucho tiempo cariñosa confiada dulce y generosa porque Sonia a veces me asusto de cómo eras conmigo ahora porque Sonia a veces me asusto de cómo eres conmigo ahora la condesa ya no sé cómo soy sí tienes razón me he vuelto horrible y mala pero quién podría soportar el contemplar cómo te atormentas tratando de ser más que un hombre esa manía de vivir con Dios ese pecado pues pecado es sí orgullo arrogancia y no humildad esa tendencia hacia Dios y esa manera de buscar la verdad que nos ha sido negada antes antes todo estaba bien y claro vivíamos como todos los demás hombres honrada y justamente teníamos un trabajo y felicidad y los niños crecieron y ya hasta nos alegrábamos con la idea de hacernos viejos y de pronto tuvo que sobrevenirte aquello entonces hace 30 años aquella locura terrible esa fe que nos ha hecho desgraciados a ti y a todos nosotros que puedo hacer si aún hoy no lo entiendo no sé qué sentido tiene que tú mismo limpies la estufa acarres agua y te hagas esas botas miserables tú a quien el mundo entero adora como su mayor artista no una vez más no entiendo por qué nuestra vida serena aplicada y ahorradora sosegada y sencilla por qué de pronto tiene que tener por qué de pronto tiene que ser un pecado frente a otros hombres no no puedo no puedo comprenderlo no puedo no puedo todo estoy mira Sonia precisamente eso es lo que quiero decirte en eso es lo que no nos entendemos precisamente precisamente en eso tenemos que confiar gracias a nuestra capacidad de amar así ocurre con los seres humanos y también con Dios ¿crees que pretendo que sé lo que es correcto? no solo confío en que aquello que se hace solo confío en que aquello que se hace enradamente aquello por lo que uno se atormenta amargamente no puede carecer de sentido de valor ante Dios y ante los hombres así que trata también tú Sonia de tener un poco de fe en aquello que ya no comprendes confía al menos en mi deseo confía al menos en mi deseo de hacerlo justo y todo todo volverá a estar bien la condesa pero entonces me lo dirías todo me dirás todo lo que habéis hecho hoy todo estoy te lo diré todo no te ocultaré nada más ni haré nada en secreto en ese poco de vida solo estoy esperando a que vuelvan a que vuelvan Serinoska y Andrei entonces me presentaré ante todos vosotros y abiertamente os diré lo que he decidido en estos días pero durante este corto periodo de tiempo Sonia deja a un lado tu desconfianza y no me espíes es mi único mi más profundo ruego Sofía lo harás la condesa si, si seguro todo estoy te lo agradezco mira que fácil resulta todo cuando hay franqueza y confianza que bien que hayamos hablado en paz y amistad ha vuelto a influir ánimo en mi corazón porque mira cuando entraste tu rostro estaba endurecido por la impaciencia y el odio y yo no te reconocí ahora tu frente vuelve a estar despejada y reconozco tus ojos Sofía tus ojos los de la muchacha de otro tiempo una muchacha buena que me amaba pero acuéstate querida es muy tarde te la agradezco de corazón la besa en la frente la condesa se va en la puerta aún se vuelve excitada la condesa pero me lo dirás todo ¿no? todo todo estoy todo Sonia y tú recuerda tu promesa la condesa después de echar una inquieta mirada hacia el escritorio se aleja lentamente todo estoy recorre el cuarto repetidas veces de un lado a otro después se sienta ante el escritorio y escribe unas palabras en su diario al cabo de un rato se levanta camina arriba y abajo vuelve a acercarse al pupitre ojea pensativo el diario y a media voz lee lo que ha escrito me esfuerzo por mostrarme tan sereno e imperturbable como me es posible frente a Sofía y creo que más o menos conseguiré mi objetivo de tranquilizarla hoy por primera vez he visto la posibilidad de hacer que ceda la bondad y el amor ah si eso deja el diario respira hondo finalmente se dirige a la habitación contigua y allí apaga la luz después regresa una vez más se quita con esfuerzo los pesados se quita con esfuerzo los pesados zapatos de campesino deja la chaqueta luego apaga la luz y con los amplios pantalones y la camisa de trabajo se va al dormitorio de al lado por un tiempo la habitación permanece oscura por completo y en silencio no ocurre nada no se oye ni una respiración de pronto la puerta de entrada al gabinete de trabajo se abre silenciosamente con una cautela de ladrón alguien con los pies descalzos y una lámpara en la mano que ahora coloca adelante arrojando un estrecho cono de luz sobre el suelo avanza tanteando la cerrada oscuridad del cuarto en la condesa con miedo mira en torno acecha primero junto a la puerta del dormitorio después de puntillas en apariencia tranquila se dirige hacia el escritorio y coloca allí la lámpara que en medio de la oscuridad ilumina con un círculo blanco únicamente el espacio alrededor del escritorio la condesa a la que en el círculo de luz solo se le ven las manos temblorosas agarra primero el papel escrito que ha quedado allí empieza empieza a leer el diario con nerviosa inquietud y después abre uno tras otro y con cuidado los cajones del escritorio revolviendo cada vez con mayor precipitación los papeles sin encontrar nada finalmente vuelve a coger la lámpara con un movimiento convulso y sale de allí a tientas su rostro está por completo alterado como el de un sonámbulo apenas ha cerrado la puerta tras de sí tosto y abre de un empujón la puerta del dormitorio lleva en la mano una vela que oscila a un lado y a otro tan terrible la situación que sacude al anciano ha espiado a su mujer y ya se precipita tras ella ya agarra el picaporte de la puerta de entrada cuando de pronto se da la vuelta con calma y decidido deja la vela sobre el escritorio se dirige hacia la puerta vicina al otro lado y llama muy suave y con mucho cuidado tostoy en voz baja duchan duchan la voz de duchan desde el cuarto contiguo es usted led nicolavich tostoy más flojo más flojo duchan y sale enseguida duchan sale del cuarto contiguo también él a medio vestir tostoy despierta mi hija alessandra despierta mi hija alessandra tiene que subir enseguida después ve rápidamente al establo y ordena a grigor que enganche los caballos pero que lo hagan silencio para que nadie en la casa se dé cuenta y tú mismo no hagas ruido no te calces y ten cuidado las puertas chillarán tenemos que irnos sin demora no podemos perder tiempo duchan se marcha corriendo tostoy tostoy y se sienta decidido vuelve a ponerse las botas coge su chaqueta y se la pone con precipitación después busca unos papeles y los junta a toda prisa sus movimientos son enérgicos aunque a veces febriles también ahora mientras escribe unas palabras en un papel sus hombros se contraen sacha sin hacer ruido ¿qué ha pasado padre? tostoy me marcho me escapo por fin por fin está decidido hace una hora me ha prometido tener confianza y ahora a las 3 de la mañana se ha colocado en mi cuarto para revolver mis papeles pero ha estado bien ha estado muy bien no fue su voluntad era otra voluntad cuántas veces le he rogado a Dios que me enviara una señal cuando llegara el momento y ya me la ha concedido ahora que ella ha abandonado mi alma tengo derecho a dejarla sola sacha ¿pero a dónde quieres ir padre? tostoy no lo sé no quiero saberlo a cualquier parte basta con alejarse de la hipocresía de esta existencia a cualquier parte hay muchos caminos en este mundo hay muchos caminos en este mundo y en alguna parte aguarda un lecho de paja o una cama en la que un hombre viejo pueda morir tranquilo te acompaño sacha te acompaño tostoy no tienes que quedarte tranquilizarla se pondrá furiosa a lo que sufrirá la pobre y yo y yo soy el que la hace sufrir pero no puedo evitarlo no puedo seguir aquí me ahogo tú quédate hasta que llegue en Andrey y se richoca solo entonces sígueme iré primero al monasterio de chamardino para despedirme de mi hermana pues siento que ha llegado la hora de hacerlo duchan de vuelta con precipitación el cochero ha enganchado los caballos tostoy entonces date prisa duchan ahí están los papeles escóndelos sacha pero papá tienes que coger el abrigo de pieles la noche es muy fría rápidamente te prepar rápidamente te prepararé un poco de ropa de más abrigo tostoy no 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 nada más dios mío no podemos demorarnos más no quiero esperar más llevo 26 años esperando este momento esa señal date prisa duchan aún podrían detenerlos e impedirnoslo ahí coge esos papeles los diarios el lápiz sacha y el dinero para el tren yo lo cogeré tostoy no nada de dinero no quiero volver a tocarlo en la estación me conocen me darán el billete y después dios me ayudará duchan termina ven a sacha tú dale a ella esta carta en mi despedida sí me perdonará y escríbeme para contarme cómo lo has sobrellevado sacha pero padre cómo voy a escribirte en cuanto en cuanto diera tu nombre en correo se enterarían de tu paradero y te cogerían tienes que adoptar un nombre falso tostoy ay siempre mintiendo siempre mintiendo siempre teniendo que envilecer el alma con encubrimientos pero tienes razón ven duchan como tú quieras sacha será para bien así que cómo he de llamarme sacha pensando un momento yo firmaré todos yo firmaré todos los telegramas como frolova y tú te llamarás nicolayev tostoy nicolayev bien bien y ahora buena suerte la abraza nicolayev así es como dices que debo llamarme otra mentira otra más bueno si quiere a dios que esta sea bueno quiera dios que esta sea mi última falsedad ante los hombres se marcha precipitadamente aquí ha acabado esta segunda escena y ya nos falta la tercera escena y os digo una cosa no sé qué pasa ya a partir de aquí porque claro estamos ante la muerte ya de tostoy pero os digo una cosa la mujer de tostoy mira fijaos cómo cambia el tema y te lo digo Oscar porque seguro que aquí vamos a estar todo de acuerdo la mujer de tostoy es una tóxica no porna es una tóxica vamos a ver cómo es posible que se meta a releer en sus papeles a mí esas cosas me dan mucho coraje que pienso cosas que yo por ejemplo soy de la típica que tiene muchos papeles me da igual pero la mujer de tostoy es una tóxica es lo que hemos visto tostoy se quiere largar pronto porque no soporta a su mujer él que ponga de excusa la revolución pero del fondo ahora mismo con todo lo que hemos hablado Edgar, Carlos, Oscar y yo que estábamos buscando la revolución en el fondo a mí me da que el tostoy este se quiere ir porque no soporta a la parienta porque es una tóxica hablando claro le ha pillado sus papeles y tostoy en este momento ha dicho pues ya está esta es la señal que Dios me ha mandado que a ver que una cosa que no soy cristiano pero bueno se ve que llegan unos fervores que tostoy tiene un fervor ahí fuerte ¿no? es una tóxica la mujer de tostoy es una tóxica la ha mirado los papeles la ha pillado y tostoy ha dicho mira ya está me voy porque llevo 26 años aguantándola y no la aguanto más no la aguanto más la ha dicho a la hija niña consuela tu madre la hija la ha dicho y la ha dicho ya nos escribiremos la ha dicho como me voy a escribir y un detalle el nombre falso que le pone que dice te llamarás Nicolayev Nicolayev es el personaje de la obra inacabada de la que nos habla al principio del capítulo este autor este fanzuey que nos habla de y la luz brilla en las tinieblas una obra inacabada de tostoy donde hay un personaje que se llama Nicolayev y que se entiende por tanto que esa obra según este fanzuey tiene un elemento autobiográfico ¿vale? que es el que quiere terminar aquí este fanzuey ya ligado el personaje de Nicolayev con tostoy ¿vale? porque sabemos que lo último que escribe una de las cositas últimas y que no acaba precisamente es esa historia novelada que al final pues está acabando sois pero inspirándose en el final de su vida bien ¿qué ha pasado? que ha dicho me voy de la casa ¿alguien quiere comentar algo? o vamos al tercer acto ya ya yo creo que vamos al tercer acto ¿no? porque no hay comentario por aquí se ha quedado el silencio se ha quedado la paz gracias por esos likes besitos por likes cada vez que le dais a likes youtube recomienda y de repente han llegado más likes muchas gracias bueno vamos a leer el tercer acto estoy haciendo tiempo por si queréis comentar algo y os recuerdo que todo este contenido y también el curso que se da de manera gratuita los lunes de historia de la filosofía y el podcast que lo tenéis los viernes con una entrevista practicando la mayéutica y conociendo a personajes destacados la cultura todo esto lo hacemos de manera gratuita y también los artículos que lo tenéis en la página web hoy he colgado un artículo del efecto Diderot es decir tenéis un montón de contenido pero hay que ayudar a mantener la plataforma y este contenido pues ¿cómo hacemos que sea gratuito? pues lo damos gratuito para la gente que no tenga cómo pagar un curso pero la forma de hacerlo sostenible sobre todo el curso de historia de la filosofía es que ponemos el Paypal en la descripción de cada vídeo tienes el Paypal en la descripción del vídeo aquí mando también el Paypal se aceptan donaciones para el mantenimiento de la plataforma porque si no claro si no no se puede dar de manera gratuita para intentar que se siga dando de manera gratuita os recuerdo que basta con que invitéis a un café que no existe ayuda pequeña y gracias a las personas que han hecho donaciones para ayudar al mantenimiento de la plataforma tenéis el Paypal en la descripción de cada vídeo y lo dicho no existe ayuda pequeña por si queréis y podéis ayudar al mantenimiento de esta plataforma que intenta seguir divulgando cultura de manera gratuita como no podemos monetizar todavía suficiente porque somos muy poquitos aquí pues ahí os dejo el Paypal y dicho esto vamos al tercer acto ¿no? dice Edgar Alonso sigamos para terminar el capítulo ahí estamos nuestro recordador estaba haciendo tiempo por si acaso había un comentario Edgar y como no hay siguiendo lo que me dice porque eres muy equilibrado eres el Aristóteles del grupo gracias Edgar por recordarlo vamos a leer la escena tercera después de descubrir que Torstoy se va porque su mujer es una tóxica como se suele decir Carlos dice para adelante ahí está el secretario pues vamos a la escena tercera y nos dice así Estefan Soler escena tercera que si no me equivoco vamos a comprobar exacto la última vale escena tercera tres días después 31 de octubre de 1910 la sala de espera del edificio de la estación de Astapobo a la derecha una gran puerta cristalada lleva al andén a la izquierda una más pequeña del cuarto del jefe de estación Iván Ivanovich o Solín en los bancos de madera de la sala y en torno a una mesa están sentados unos cuantos pasajeros que esperan el expreso de Nabló campesinas que duermen envueltas en sus pañuelos pequeños comerciantes con abrigos de piel de oveja además de algunos empleados de la gran ciudad al parecer funcionarios y comerciantes viajero primero leyendo el periódico dice de pronto en voz baja lo ha hecho admirablemente una excelente obra del viejo nadie lo habría esperado viajero 2 que es lo que pasa viajero 1 que se ha fugado Lev Tolstoy de su casa nadie sabe a dónde se escapó por la noche se puso las botas y el abrigo de piel y así sin equipaje se puso las botas y el abrigo de piel y así sin equipaje y sin despedirse se marchó de allí acompañado únicamente por su médico Dushan Petrovic viajero 2 y a la vieja le ha dejado en casa no resultará divertido para Sofía él debe de tener 83 años quien lo habría esperado de él y dónde dice que se ha marchado viajero 1 eso quisiera saber eso quisieran saber en su casa y los de los periódicos están enviando telegramas al mundo entero uno dice haberle visto en la frontera búlgara y otros hablan de Siberia pero nadie sabe nada pero nadie sabe nada ciencia cierta ¿lo ha hecho bien el viejo? viajero 3 un joven estudiante ¿qué decís? que Lev Tostoy se ha marchado de su casa por favor dame el periódico déjame que lo lea yo mismo echa un vistazo ¡ah! que bien que bien por fin que bien que por fin haya sacado fuerzas de flaqueza que bien que por fin haya sacado fuerzas de flaqueza viajero 1 porque está bien viajero 3 porque su modo de vida era una afrenta contra su palabra ya le han obligado durante bastante tiempo a hacer de conde ahogando su voz ahogando su voz con Linsoka ahora por fin Lev Tostoy puede hablar libremente a los hombres desde su alma quiera Dios que por él el mundo se entere de lo que está pasando con el pueblo aquí en Rusia si es bueno que ese hombre santo se haya salvado al fin supone una bendición y la regeneración para Rusia viajero 2 tal vez no sea tal vez no sea todo cierto lo que dicen aquí tal vez se vuelve para comprobar si alguien le escucha y susurra tal vez lo hayan puesto en los periódicos para confundir y en realidad le han hecho desaparecer viajero 1 ¿quién podría estar interesado en quitar de en medio a Lins Tostoy? viajero 2 ellos todos aquellos a los que ellos todos aquellos a los que él obstaculiza el camino todos ellos el sínodo y la policía y el ejército todos los que le tienen miedo así han desaparecido ya algunos en el extranjero según se ha dicho pero nosotros sabemos lo que quieren decir con el extranjero viajero primero podría ser viajero tercero no, no, no a eso no se atreven ese hombre solo simplemente con su palabra es más fuerte que todos ellos no, a eso no se atreven porque saben que les sacaríamos con nuestros puños viajero primero cuidado atención bien Trin Grenovich rápido esconde el periódico el jefe de policía Trin Trin Grenovich ha aparecido con su uniforme tras la puerta de cristal del andén enseguida se dirige al cuarto del jefe de estación y llama a la puerta Iván Ivanovich el jefe de estación que sale de su cuarto con la gorra de servicio puesta ah, es usted Grye Grenovich el jefe de policía tengo que hablar ahora mismo con usted ¿está su esposa ahí dentro? el jefe de estación sí el jefe de policía entonces mejor aquí dirigiéndose a los viajeros en tono rudo e imperioso el expreso de Dan Lok llegará enseguida por favor por favor despejen de inmediato la sala de espera y diríjanse al andén todos se ponen de pie y empujándose se precipitan hacia la salida el jefe de policía al jefe de estación acaban de llegar unos importantes telegramas cifrados aseguran que en su huida Les Torstoy se presentó antes de ayer en el monasterio de Charmandino para ver a su hermana ciertos de indicios llevan a sospechar que tiene intención de continuar viaje desde allí desde entonces todos los trenes de Charmandino sea cual sea su dirección son escoltados por agentes de policía el jefe de estación pero aclárame una cosa padrecillo Cierrenovic en realidad ¿por qué? si no es ningún agitador Les Torstoy en nuestra gloria ese gran hombre es un verdadero tesoro para nuestro país el jefe de policía pero alborota más y supone un peligro mayor que todos los revolucionarios juntos además ¿a mí qué me importa? yo solo he recibido la orden yo solo he recibido la orden de vigilar cada tren aunque en Moscú quieren que nuestra vigilancia sea por completo imperceptible por eso por eso le ruego Iván Ivanovich que se dirija usted al andén en mi lugar pues con un uniforme cualquiera podría reconocerme en cuanto llegue el tren se bajará un miembro de la policía secreta que le informará de lo que haya observado durante el trayecto yo a mi vez transmitiré yo a mi vez transmitiré el comunicado de inmediato suena la campana que anuncia la llegada del tren el jefe de policía saluda usted a la gente sin llamar la atención como si fueron conocidos ¿de acuerdo? los pasajeros no deben darse cuenta del control para nosotros si lo ejecutamos todo hábilmente puede ser de utilidad pues cada informe pues cada informe va a pasar a San Petersburgo a las más altas instancias tal vez tal vez alguno de nosotros pesque alguna vez la cruz de San Jorge el 3 avanza con gran estruendo el jefe de estación sale enseguida por la puerta de cristal tras unos minutos los primeros pasajeros campesinos y campesinas con pesados cestos cruzan la puerta de cristal algunos se sientan en la sala de espera para descansar o preparar un té el jefe de estación de pronto a través de la puerta grita excitado a los que se han sentado allí abandonen la sala de inmediato todos enseguida la gente asombrada y refunfuñando ¿pero por qué? si hemos pagado ¿por qué no podemos sentarnos aquí en la sala de espera? si solo estamos esperando el tren de pasajeros el jefe de estación chillando enseguida he dicho que todo fuera de inmediato con precipitación los empuja hacia afuera vuelve corriendo a la puerta que abre del todo aquí por favor lleven al señor conde ahí dentro Tostoy al que Dushan Tostoy al que Dushan sujeta por la derecha y Sasha por la izquierda entra con esfuerzo se ha levantado el cuello del abrigo de piel y lleva un chal en torno pero se nota que su cuerpo aun estando totalmente cubierto tiembla y tirita de frío tras él entran 5 o 6 personas el jefe de estación a los que entra quédense fuera voces pero déjenos pasar solo queremos ayudar tal vez un poco de coñac o de té el jefe de estación muy excitado nadie puede entrar aquí con violencia los empuja hacia afuera y con el y con pestillo cierra la puerta de cristal que da al andén pero en todo momento siguen viéndose rostros curiosos que pasan por detrás de la puerta y que espían el interior el jefe de estación rápidamente ha agarrado un sillón y lo ha agarrado un sillón y lo ha acercado a la mesa no quiere su excelencia descansar un poco y sentarse tostoy no excelencia no por dios ya no más es el final agitado mira a su alrededor y perciba a la gente que se encuentra tras la puerta de cristal fuera que se vaya esa gente quiero estar solo siempre hay gente por una vez quiero estar solo Sacha corre hacia la puerta de cristal y a toda prisa la cubre con su abrigo Duchamp hablando entre tanto en voz baja con el jefe de estación tenemos que acostarle de inmediato en el tren le dio de repente un ataque de fiebre más de 40 grados creo que no está bien hay alguna casa de huéspedes por aquí hay alguna casa de huéspedes por aquí cerca que tenga un par de habitaciones el jefe de estación no ninguna en todo en todo hasta pobo no hay una sola no hay una sola casa de huéspedes Duchamp pero debe acostarse enseguida ya ve usted la fiebre que tiene puede ser peligroso el jefe de estación por supuesto que para mí sería un verdadero honor ofrecer a Lev Tosto y la habitación que tengo aquí al lado pero discúlpeme es tan pobre tan sencilla un cuarto de servicio en la planta baja estrecho como podría yo atreverme a dar cobijo en él a Lev Tosto Duchamp eso no importa ahora tenemos que acostarle como sea a Tosto y que temblando de frío está sentado junto a una mesa le sacude repertinos escalofríos el señor jefe de estación es tan amable que nos ofrece una habitación tiene usted que descansar ahora mismo mañana estará otra vez como nuevo y podremos continuar el viaje Tosto continuar viaje no, no creo que no seguiré este ha sido mi último viaje he llegado a la meta Duchamp no se preocupe por ese poco de fiebre que no significa nada se ha enfriado usted un poco mañana se sentirá del todo bien Tosto ahora me siento muy bien muy muy bien solo que esta noche fue horrible se me ocurrió que alguien se me ocurrió que alguien de casa podría perseguirme que me cogerían y que me llevarían de vuelta a aquel infierno en ese momento me levanté y yo desperté tan fuerte era el desgarro durante todo el camino ese miedo no me abandonó ni la fiebre que hizo que los dientes me castañearan pero ahora desde que estoy aquí aunque en realidad ¿dónde estoy? jamás he visto este lugar ahora todo es diferente ahora ya no tengo ningún miedo ya no vendrán a buscar ya no vendrán a buscarme Duchamp seguro que no seguro puede usted acostarse tranquilo aquí no le encontrará nadie entre los dos ayudan a Tosto y a levantarse el jefe de estación les ruego que me disculpen solo puedo ofrecerle una habitación muy sencilla mi propio cuarto y la cama tal poco que sea muy buena solo es una cama de hierro pero lo dispondré todo para que enseguida con un telegrama envíen otra en el próximo tren Tosto no, no no quiero otra durante demasiado tiempo las he tenido mejores que las de los demás cuanto peor sea ahora tanto mejor para mí ¿cómo mueren los campesinos? y sin embargo también tienen una buena muerte Sacha ven padre ven estarás cansado Tosto no sé estoy cansado tienes razón todos mis miembros tiran de mí hacia abajo estoy muy cansado pero aún espero algo más es como cuando uno está cansado y sin embargo no puede dormirse porque piensa en algo bueno que le espera y no quiere perder esa idea al dormirse es extraño nunca hasta ahora me había sentido así tal vez sea algo propio de la muerte durante años y años lo sabéis siempre tuve miedo a morir un miedo tal vez que no podía un miedo tal que no podía acostarme en mi cama y me habría puesto a chillar y me había y me habría puesto a chillar como un animal y me habría escondido y ahora tal vez esté allí dentro en el cuarto la muerte esperándome y sin embargo voy a su encuentro voy a su encuentro sin ningún miedo Sacha y Duchamp le han llevado hasta la puerta Tosto parándose junto a la puerta parándose junto a la puerta y mirando hacia adentro se está bien aquí muy bien es pequeño estrecho de techo bajo pobre me parece como si ya alguna vez hubiera soñado con esto con una cama como esta ajena en alguna parte en alguna casa ajena en una cama yace un hombre viejo cansado espera ¿cómo se llama? lo escribí hace un par de años ¿cómo se llama el viejo? el que habiendo sido rico vuelve muy pobre sin que nadie le reconozca y se arrastra hasta la cama junto a la estufa ay mi cabeza mi estúpida cabeza ¿cómo se llama el viejo? él que habría sido rico y que ahora no tiene más que la camisa que lleva y la mujer que le pone enfermo no está con él cuando muere sí, sí ya lo sé lo sé en mi relato al viejo le puse el nombre de Cornei Basilev y la noche en la que muere Dios despierta el corazón de su mujer y ella viene Marfa para verle una vez más pero llega demasiado tarde él yace completamente rígido y con los ojos cerrados sobre una cama ajena y ella no sabe y ella no sabe si aún le aguarda rencor y ella no sabe si aún le guardaba rencor o si ya la había perdonado aún no lo sabe Sofía como despertando no, se llama Marfa ya me estoy confundiendo sí, quiero acostarme Sacha y el jefe de estación le han seguido guiando le han seguido guiando todo estoy al jefe de estación te agradezco que aunque no me conoces me des cobijo en tu casa que me des lo que el animal tiene en el bosque y para lo que Dios y para lo que Dios me ha enviado a mí de pronto muy asustado pero cerrad las puertas no dejéis que entre nadie no quiero ver a nadie más quiero estar solo con él más intensamente mejor que nunca en la vida Sacha y Dushan le conducen hasta el dormitorio el jefe de estación cierra cuidadosamente la puerta atrás de sí y se queda de pie embargado por la emoción afuera se oye que alguien llama dando fuertes afuera se oye que alguien llama dando fuertes golpes en la puerta de cristal el jefe de estación abre la puerta y el jefe de policía entra precipitadamente el jefe de policía ¿quién le ha dicho? tengo que comunicarlo todo de inmediato al final quiere quedarse aquí ¿cuánto tiempo? el jefe de estación eso no lo sabe ni él ni nadie eso solo eso solo Dios lo sabe el jefe de policía ¿pero cómo puede usted prestarle alojamiento en un edificio público? si es su vivienda oficial ¿no puede usted cedérsela a un extraño? el jefe de estación Les Tostoy no es un extraño a mi corazón ninguno de mis hermanos me es más próximo el jefe de policía pero su deber era informar antes el jefe de estación he consultado con mi conciencia el jefe de policía bueno esto corre de su cuenta tengo que enviar de inmediato un comunicado es terrible la responsabilidad que de pronto recae sobre uno si al menos supiera cómo se considera a Les Tostoy en las altas instancias el jefe de estación yo creo que en las altas instancias siempre han tenido muy buena opinión de Les Tostoy el jefe de policía le mira perplejo Dushan y Shasha salen del cuarto cerrando la puerta con cuidado el jefe de policía se aleja se aleja a toda prisa el jefe de estación ¿cómo dejan solo al señor conde? Dushan está muy tranquilo jamás había visto a su rostro tan sereno aquí al fin puede encontrar lo que los hombres no le han concedido paz por primera vez está a solas con su Dios el jefe de estación discúlpeme soy un hombre simple pero me tiembla el corazón no puedo entenderlo ¿cómo pudo Dios depararle tanto sufrimiento hasta el punto de que Les Tostoy tuviera que huir de su casa y que ahora tenga que morir en mi pobre e indigno lecho ¿cómo pueden los seres humanos ¿cómo pueden los rusos molestar a un alma tan santa como en lugar de amarle con respeto son capaces de Dushan precisamente aquellos que aman a un gran hombre suelen interponerse entre ese hombre y su misión y de aquellos que están más próximos a él es de quienes más lejos tiene que huir es de quienes más lejos tiene que huir está bien que haya sucedido tal y como ha ocurrido solo esta muerte consuma y justifica su vida el jefe de estación de todos modos mi corazón no puede y no quiere entender que ese hombre ese tesoro de nuestro suelo ruso haya tenido que sufrir por nosotros los hombres y que uno mismo haya vivido entre tanto despreocupado debería uno avergonzarse hasta respirar Dushan no se lamente usted por él querido buen hombre un destino deslustrado y vulgar no habría estado a la altura de su grandeza si no hubiera sufrido por nosotros Les Tostoy nunca habría llegado a ser lo que hoy representa para la humanidad y ahí ha acabado más emocionado yo que soy así de blanda más emocionado fijaos al final el médico que dice si no hubiera sufrido por nosotros Les Tostoy nunca habría llegado a ser lo que hoy representa para la humanidad mira yo he visto que fijaos que hemos tenido hasta un un debatito político ahí súper divertido verdad sobre todo Oscar y yo y Carlos que somos los más salatanes y al final el tema no iba de eso creo yo ahora viéndolo ahora lo veo distinto ahora veo que claro solemos decir Tostoy su vida no está en consonancia con lo que predica la vida sencilla ese cristianismo ese pero claro si no hubiera tenido también esa vida de conde que tuvo no hubiéramos tenido a Les Tostoy y además eso no implica que no sufriera por la humanidad y la muerte sencilla que le crea Estefan Sué esa muerte como un pobre en la que da finalmente sentido a todo ¿no? porque es la que le da coherencia y os pongo aquí que es que lo he cogido a la feria me parece muy bonito es la que le da sentido a Tostoy es la que ya termina como de darle coherencia y yo me he emocionado porque es verdad que claro cuando lo ven morir ahí en un cuartucho el otro dice pero ¿cómo es posible? ¿cómo hemos hecho sufrir a Tostoy? os pregunto ¿no es bastante las obras que nos dio y el cambio que dio aquí? no es bastante ¿por qué le pedimos más? ¿no es esa la revolución quizá importante porque al final él vivió como un conde pero fijaos cuando llega la muerte esta frase a mí apareció muy acerta no lamente usted por él querido buen hombre un destino del lustrado y vulgar no habría estado a la altura de su grandeza si no hubiera sufrido por nosotros Lest Tostoy nunca habría llegado a ser lo que hoy representa para la humanidad el retratista del alma rusa hay que decir como decía Edgar antes pero también el hombre que nos ayudó a darle mucho al coco a los cambios entonces oh oh estamos en deuda con él para siempre no podemos pedirle más ¿sabes? no podemos pedirle más creo yo yo creo que ha sido estelar momento estelar de la humanidad Tostoy oye no sé vosotros si habéis visto el resto del capítulo pero junto al de Tostoy este capítulo de Tostoy está siendo mi favorito mi favorito mi favorito de los que hemos visto este el 11 el próximo 12 quedan muy poco muy poco ya ya estamos terminando para mí mi favorito ha sido la caída de Constantinopla Tostoyevsky y Tostoy esto ha sido tremendo vamos tremendo tremendo os leo a ver que me ha parecido me ha parecido tremendo esperaba lo leí bien porque entendé que es un teatro hecho de todos los personajes y yo no sabía mientras estaba leyendo digo la verdad alguna vez por la cabeza se me ha pasado se me estarán tendiendo porque intento como modular distinto pero mi voz la misma ¿sabéis? Edgar Alonso dice ah no sigamos para terminar el capítulo ya lo hemos hecho ya hemos acabado Carlos iba a decir club deportivo club de Bolívar como si yo no sabiera que de Carlos fíjate que Carlos que tontería dice para adelante que lo estoy leyendo lo de antes por Dios como estoy y dice ahora me cae bien torsto y menos por su fe cristiana es verdad que una cosa se le ve súper te digo una cosa no te puede caer mal la gente por la fe cristiana yo hay días te cuento Carlos entre nos yo hay días que me levanto y pienso en hacerme monja así se lo digo a la cámara yo que soy la mujer de las dudas hay días que no tengo nada de fe y me siento muy atea hay otros días en los que tengo la mística adentro y hay días que que hasta monja yo me he visto de monja me he visto de monja o sea no podemos juzgar por eso ahora que se le ve un tío potente con la fe se le ve que este dudas no tiene que esa es la cosa eso a mí me parece que la fe en ese sentido es un don y te digo Carlos a lo mejor no te va a gustar pero dentro de nada tenemos un cura no hay nada que le hice una entrevista que un cura instagram es súper simpático me he hecho muy gadero es un cura instagram es que cuando me enteré que había un cura instagram me dije yo tengo que hablar con este hombre como se le ocurrió a ver no es por cazón de Dios que yo respeto pero para que lo sepa Oscar avisado está Oscar digo uy por Dios Carlos avisado está que va a venir un cura no hay nada pronto también dice tengo que desconectar luego termino de ver lo que falta hasta el próximo mira pues más tarde se va a enterar a Carlos que le estoy hablando ahora de que va a venir un cura no hay nada y de que yo tengo una monja dentro no sé si alguien más aquí le ha pasado pero yo tenía dudas a meterme monja os lo prometo lo que pasa es que no tengo tanta fe que tengo muchas dudas que no soy capaz de quedarme en un pensamiento que depende del día porque una cosa es otra pero si tuviera fe a mí la vida de monja me va la verdad esto me va a quitar seguidores seguramente esto seguramente no se acepte bien porque no se va a entender de lo que he dicho en realidad creo ojalá no lo hubiera dicho creo Jabber Block Isil no sé cómo lee tu nombre Jabber Block ¿por qué lo leo tan mal? voy a intentar concentrarme Jabber Block Jabber Jabber Wook no Isil qué nombre va chulo tiene como nombre de grupo de rock o algo así dice tristemente no estuve en la primera parte y me metí al debate pero se nota que no iba por ese rumbo claro es que ¿sabes qué pasa? que el debate por eso he dicho hemos hecho mal no dimos oportunidad porque en la primera parte lo que pasa quedó te lo cuento yo después tú siquiera lo has hecho para atrás pero te cuento van dos chavales revolucionarios y le dicen que se suma a la revolución y Tostoy que ya una persona vieja dice que es pacifista él cree en Dios es pacifista y no se suma a la revolución porque es una revolución armada y entonces que él cree en la paz y prefiere ser un mártir a ser una persona que provoca la sangre eso es lo que hace Tostoy entonces abandona a los revolucionarios parece un traidor ahí y por eso ha llegado ese debate de y yo estaba más con Tostoy por eso yo me he colocado en la postura en la que me he colocado ¿sabes? y por eso he puesto abstractamente el ejemplo de la India pero no que por eso también he dicho oye que yo no apoyo a Gandhi sino que es por poner el ejemplo de que se pueden conseguir cosas con una postura que no abogue por la violencia pero en el primer capítulo lo que ha pasado es que él no apoya a los revolucionarios porque desde su fe cristiana ha dicho prefiero ser mártir a ser el que mata porque cree que si mata para poner y lo dice así tiene una frase dice algo así como a ver si puedo dar con ella pero dice que si mata por por un a ver es que dice una cosa súper interesante como que si matas por cambiar el estado que sea que no lo encuentro ¿no? pero un estado dictatorial lo que estás en el fondo sin saberlo es poner otra dictadura porque estás usando la fuerza para ello y entonces él con estos estudiantes reniega de apoyar a la revolución y es de ahí de lo que ¡vum! ha empezado el debate que iba y yo no lo que pasa es que tengo que contestar todos los comentarios ¿tú me entiendes? tengo que pero yo lo que me estaba situando es la postura de Tolstoy la verdad yo prefiero ese pacifismo aunque me acusen de estúpida si todo el mundo estuviéramos de acuerdo con la no violencia pues la violencia no sería un problema ¿sabéis lo que? todo el mundo buscaríamos otras vías yo desde la filosofía si apoyo el diálogo no puedo apoyar la violencia salvo entiendo algunos contextos y tal como he dicho antes pero es así como ha llegado el otro debate pero como vemos el problema era la coherencia que le faltaba a Tolstoy en el sentido de que esos estudiantes se habían hecho revolucionarios leyendo a Tolstoy entonces él decía me falta coherencia en mi mensaje y la he encontrado en la muerte porque en esa muerte sencilla fuera del lujo está ya como creando ya todo el mensaje cristiano el tipo de revolución por la que la apuesta ¿sabes lo que quiero decir? yo creo que por ahí van los tiros por un ámbito existencial pero en cuanto ha suscrito lo de la revolución pum nos sumamos a cada cual a dar su opinión política cuando en realidad el tema yo creo que es más profundo es la coherencia con uno mismo y es bueno el pacifismo por otra parte la vida sencilla por otra parte y una vida que busca un lugar para la muerte y además también el hecho de no podemos pedirle más a Dostoyevsky con todo lo que nos dio porque la última frase es leche dudamos acaso aunque viviera como un rico de que sufrió por nosotros cuando vemos su obra lo dudamos acaso entonces ahí está yo creo que como tú que al final ese debate que hemos tenido está muy interesante yo entro en cualquier tema que me saqué pero en realidad teníamos que dar más oportunidad al texto ¿sabes? antes de entrar ahí a saco yo lo que pasa es que no respondo todo por respeto porque usted me escucha y toda la chapa pues digo yo pues voy a escuchar yo todo lo que decáis vosotros porque soy una intensa ya ver el blog y sí que me gusta tu nombre Edgar Alonso dice gran momento estelar a mí también me ha pasado gran momento estelar me ha parecido este y el de Dostoyevsky recordáis el de Dostoyevsky el de Dostoyevsky fue brutal también para mí porque era todo un poema Dostoyevsky lo contó con un poema y el de Dostoyevsky a mí me enteraron hasta ganas de llorar leyendo pero aquí este momento en el que mueres solo ahí en una estación y pide soledad es decir pide dejadme tranquilo dejadme morir con mi Dios y dejadme quedarme con Dios mi aplauso para Dostoyevsky esa forma ahí me ha encantado yo también me ha resultado además hemos visto como el pacifismo de Dostoyevsky y su pensamiento a mí me ha encantado momento tremendo además el buscar coherencia en el momento de la muerte tremendo tremendo mira voy a leer que ahora tengo ahí más mensajitos pero os chivo que ya nos queda el siguiente capítulo el 12 son 14 miniaturas históricas o sea nos queda poquito y el siguiente capítulo que lo leemos el próximo martes el lunes tenemos curso de historia a la filosofía y el lunes vemos el universal de Sócrates ojo vemos el concepto universal que es el debate de Sócrates con los sofistas respecto al relativismo y la verdad el lunes hacemos directo para eso y el martes volvemos a hacer curso de lectura y se llama la lucha por el polo sur el capitán Scott 90 grados de latitud 16 de enero de 1912 ya ves o sea ya el lunes sí que nos toca politiqueo quizá ¿no? o el martes que diga quizá un tema más político no lo sé pues eso es el capítulo que nos toca el próximo de esto os recuerdo de todas maneras os voy a leer que el viernes tenéis nuevo capítulo de No Ni Na os pido que os suscribáis al canal Nivo si os apetece escuchar un podcast divertido en el que también aprendemos en el que tenéis un teatrillo de filosofía en el que hacemos entrevistas a gente apasionada con lo que hace y de la que aprendemos nos asomamos a otras profesiones no solo a la filosofía hemos hablado recientemente con Manolo Casal un símbolo en mi tierra que bueno es el hombre que ha dado las campanadas aquí en navidades bueno es el hombre de la televisión digamos el que llevó el carnaval a la televisión y ahí tenéis el capítulo por si queréis escucharlo y el próximo viernes tenemos otro capítulo de No Ni Na y vamos a seguir trabajando y vas a tener contenido en la página web y vais a tener el próximo lunes otra clase que de nuevo a las dos y media conectaremos y el martes también a las dos y media conectaremos vamos que no paramos y en Ivo vais a tener contenido nuevo para Mecena por si queréis haceros Mecena y todo este contenido será de manera gratuita os lo recuerdo pero para que se pueda dar de manera gratuita para quien llegue para quien no tiene porque yo tengo esa parte de tosto y queriendo tener esperanza en la humanidad tengo una cristianita dentro lo reconozco pues ¿qué hago? pues lo pongo gratis y como la iglesia ya que estamos con tosto y su cristianismo paso el cepillo y como paso el cepillo pues bueno tenéis en las descripciones de todos los vídeos el paypal por si queréis hacer una donación para el mantenimiento de la plataforma porque al fin y al cabo hay que pagar muchas cosas aquí y además para seguir dando los cursos de manera gratuita y todo eso así que si queréis dar una donación que sepáis que no existe ayuda pequeña basta con que invitéis un café por cada clase lo que os apetezca gracias a las personas que lo han hecho no existe ayuda pequeña y nos ayudáis a implantar mejoras como por ejemplo la página web que estrenamos hace poquito gracias a esa plataforma y donde vais gracias a esas donaciones y donde tenéis contenido escrito y donde tenéis todo lo que hacemos vale www.intellectifilosophy.com si queréis ayudar a que esto crezca y que poquito a poco lleguemos a más gente y que podamos dar contenido de más calidad y más vídeos y más cositas y más todo pues ahí tenéis el paypal y súper agradecí a las personas que generosamente han hecho su donación que no existe ayuda pequeña basta con que cada cual le invite a un café súper gracias besito por esos likes a la gente que la ha visto más tarde también besito por like lo recuerdo que eso también es una forma de ayudar el like ayuda a llegar a más gente y vemos ya el último comentario como decía Edgar gran momento estelar recordamos que hemos estado con momentos estelares de la humanidad de Estefan Suá y hoy hemos visto a Tolstoy y Justin Conerga ha sido uno de los mejores momentos ha sido tremendo tremendo Silvia Vergara dice Tolstoy fue su propio enemigo mira Silvia que importante te va pareciendo tontería pero yo creo que te ha dado una frase que es súper sabia yo creo que nuestro peor enemigo siempre somos nosotros siempre sé que esto suena atópico pero alguien te puede hacer más daño que tú ¿sabéis lo que quiero decir? interno porque estamos hablando aquí del ámbito existencial yo me torturo mucho yo soy una persona que se tortura mucho lo reconozco ahora cuando desconecto por eso tengo mucho cuidado y atiendo a todos los comentarios y me pasa como cuando alguien con la política mucho cuidado y tengamos por aquí ¿por qué? porque yo después desconecto y sigo pensando en esas cosas y sigo lo habré hecho bien no quiero molestar a nadie no quiero no sé qué ay por qué habré dicho esto porque lo otro yo me soy de esas personas ¿no? y creo que al menos en mi caso yo también lo veo así que yo soy mi peor enemigo porque en realidad al menos yo menos la gente que tenga enemigos reales no sé es que yo no tengo enemigo enemigo la verdad creo o sea yo tengo gente con la que me llevo peor y mejor ¿no? pero mi enemigo a mí me dice ¿quién es tu enemigo? pues no sé ni siquiera concibo la competencia a veces me dice la gente con él pareces tonta porque le doy publicidad a gente de todo de otras páginas yo hago mucho eso le doy publicidad a gente mira aquí mismo lo digo me encanta el canal de bueno el canal más bien la revista de Carlos Javier Serrano el vuelo de la lechuza se dedica a la divulgación de la filosofía me encanta adoro Carlos Javier Serrano me encanta te lo juro me encanta su pensamiento me encanta os recomiendo un montón su página la verdad os recomiendo un montón el tweet el tweet de José Farro Velasco y el canal de José Farro Velasco y todo lo que hace José Farro Velasco que filosofa también es maravillosa también os la recomiendo toda cosa bueno el canal de unboxing filosofía es una pasada también lo recomiendo y yo hago esas cosas o autores que tengo los libros y digo pues recomiendo esto y me dice muchas veces la gente dice a ver si no lo hicieras gratis la gente te pagaría por esto chala porque quiero mantener en la plataforma y me dice muchas veces pero no de tanta publicidad gratis yo a veces veis que recomiendo libros en las redes en Instagram y todo y es porque yo quiero pero de verdad os digo que esas recomendaciones no están pagadas son porque yo los tengo me gusta y entonces los recomiendo me dicen hagáis eso que si no nadie te va a pagar por la publicidad gratis y es porque yo no concibo ni siquiera el concepto competencia a ver si me entienden yo pienso yo hago lo mío tiro para adelante y que nos vaya bien a todo el mundo ese es mi pensamiento entonces yo enemigo creo creo que no tengo ahora ¿quién es mi enemigo? yo yo depende de en qué o sea yo voy a seguir dando publicidad a lo que me da la gana eso lo reconozco si mañana el día de mañana alguien me paga por la publicidad hombre lo agradecería pero no a mis compañeros que están en la divulgación cultural con ellos súper apoyo súper apoyo pero que yo que sé yo que sé a mí me gusta mucho la rosata alguien que fabrique rosata que me yo que sé o coca cola yo que sé no lo sé pero lo voy a seguir haciendo a ver si me entendéis pero creo que no en el sentido de la publicidad gratis sino en otros sentidos más trascendentales somos nuestro propio enemigo y todo estoy era humano y atendiendo a su obra como diría Nietzsche muy humano hoy se me va a apagar lo delador que mamarracha vamos a ir cerrando lo que pasa que ya sabéis como soy que yo me enrollo aquí con la charleta ya sabéis que de todas maneras tengo que descansar os voy a leer os voy a leer pero además bueno os lo voy a reconocer estoy claro que estoy con el calor y todo aquí no hay aire acondicionado y lo que hago justo después de los directos me ha dado por ver documentales de asesinato y estoy súper enganchada a un caso de asesinato que me parece que hasta yo lo voy a resolver fijaos como soy ¿sabes? así que vamos a ir cerrando y tal y ya os contaré si queréis os cuento del asesinato estoy muy puesta en ese tema no sé por qué he dicho esto estas cosas son también las que digo y quedan mal que después pienso ¿para qué lo has dicho? es porque yo soy como soy y me sale lo que me sale y soy como soy ya ver blogs y si dice y concuerdo normalmente se necesita de alguien de fuera de las preocupaciones mundanas para poder verlas pues una persona mundana poco tiempo para pensar tiene hoy que me ha gustado este comentario que uy 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 que me ha gustado espérate que me quedo más ya ver blog dice concuerdo normalmente se necesita de alguien de fuera de las preocupaciones mundanas para poder verlas pues una persona mundana poco tiempo para pensar tiene que interesante o sea yo creo que más que mundano el concepto de que necesitas de lo de fuera a ver si no entendió bien para poder comprender lo trascendental ¿verdad? a lo que te refieres alguien de fuera de lo cotidiano ¿no? porque además en lo cotidiano poco tiempo tenemos es verdad el tiempo es uno de los problemas tenemos que aprender a usar el tiempo a disfrutar el tiempo a parar el tiempo a yo llamaría esto ¿sabes? Haber Klo ¿cómo le llamo? no sé si estoy diciendo tu nombre bien pero como me gusta me lo voy inventando cada vez una de las cosas que creo que tenemos que aprender y que quede como mensaje es ocupar el tiempo si el tiempo va unido al espacio quedémonos con ese concepto ocupar el tiempo no pasar el tiempo ni que el tiempo nos pase a mí no me gusta nada el concepto de pasar el tiempo que el tiempo nos pase a mí me gusta el de ocupar el tiempo por ejemplo yo tengo el único libro que tengo publicado y tal dentro de nada voy a publicar un libro hablo vamos lo publiqué hace mucho tiempo ya no lo recomiendo porque ya no estoy de acuerdo conmigo ahí pero si es verdad bueno si queréis saber cómo pensaba antes va sobre la conciencia ya he cambiado algunos conceptos pero algo que continúo pensando de lo que escribí allí es que la vida se vive en gerundio vale y esto es algo que además también he hablado con el compañero Carlos Javier Serrano Carlos Javier González Serrano del que tenéis aquí la entrevista en YouTube hablamos los dos de esto porque estamos de acuerdo en esto vivir la vida en gerundio ¿por qué digo en gerundio? porque yo puedo decir estoy hablando con vosotros ¿no? no es lo mismo estoy hablando con vosotros estoy aquí estando es una acción yo estoy ocupando un espacio un lugar un tiempo a decir Raquel habla en presente como algo más abstracto pues igual no es lo mismo decir vivo que estoy viviendo pues con el gerundio estamos como haciendo hincapié en ese concepto de ocupar el tiempo para que no nos perdamos en lo mundano y en lo cotidiano por eso me ha venido por complementar lo que tú dices que me ha parecido muy interesante me ha enrulado ahí me ha gustado gracias Manuel Malagón Calongue que nombre más completo que alegría pero yo te conozco a ti me paso para saludarte pues hola un besito muy grande pues gracias por el saludo mira que alegría aquí tenemos comentarios de otro tipo vamos arriba abajo arriba abajo Edgar Alonso dice le veo el lunes si vi su reseña de cartas con un joven poeta en la página de facebook cumplió si yo si me acuerdo lo que pasa que soy súper despistada Edgar si me acuerdo siempre lo pongo y si quiere de otra cosita me lo dice lo que se te ocurra y además yo aprendo mucho contigo así que gracias Edgar por estar aquí por este tiempecito que hemos echado aquí me estoy acostumbrado a tu persona y a tu presencia Edgar que lo sepa que ya te llevo en el corazón así que yo ya atenta a los comentarios que diga de que como coincidimos con cosita de esto voy a buscar a ver si en esta semanita podemos poner una reseña de alguna obra de Tolstoy vamos a buscarlo vale vamos a buscarlo y ponemos lo de el alma rusa el retratista del alma rusa como dijiste tú si puedo cumplo con eso también y gracias por estar atento muchas gracias te mando besote espero que te gustara la reseña Edgar dice de Tolstoy recomiendo un cuento corto llamado las tres preguntas el final pienso revela mucho de Tolstoy buscado el cuento y a ver si podemos a ver si puedo hacer reseña del cuento y añadirlo en la web y tal para uy leche que me da un golpe yo sola a mí misma para hacer más efectiva todas estas recomendaciones pero me sumo a eso Edgar que me gusta que tengamos Edgar y yo tenemos tiros parecidos me cae muy bien dice estoy egoísta pero es verdad normalmente nos cae bien gente con la que nos parece pocos la vanidad humana no es así dice el cuento nos recomienda de Tolstoy las tres preguntas vale el final revela mucho de Tolstoy vamos a intentar compartiéndolo en la web te lo prometo Edgar lo voy a intentar esta semana me lo sumo ahí como reto lo vamos a intentar a ver de qué manera lo puedo meter en la web gracias Edgar por esa aportación y gracias por tu tiempo y bueno a todas las personas que habéis pasado por aquí gracias por vuestro tiempo porque el tiempo es vida y a la gente que lo ve más tarde gracias por el tiempo porque el tiempo es vida y súper besote muy grande porque con cada bueno os mando besitos por like porque ya sabéis que cada vez que le dais a like YouTube recomienda pero igualmente si no queréis besitos porque soy generosa y amorosa Silvia dice un debate muy interesante gracias buenas noches gracias y buenas noches a ti que tiene todo el arte y dicho esto pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando ya el ordenador está súper caliente porque llevamos aquí un rato vale vale así que ya vamos a ir cerrando y súper agradecida que me habéis dedicado vuestro tiempo y el tiempo es vida que más voy a querer eso sí os recuerdo que si queréis ayudar al mantenimiento de la plataforma y de todo esto os recuerdo que debajo de cada vídeo está el paypal os recuerdo que el próximo lunes nos vemos para otra clase del curso de historia de la filosofía vamos a ver el debate entre relativistas y Sócrates ahí pum pum entre sofistas y Sócrates relativismo o concepto de lo universal lo vamos a ver el lunes el viernes este vamos a tener capítulo nuevo posca nuevo de no ni nada os pido estar atento a iVoox y a todas las redes todos los días vamos a estar en activo en redes y el próximo martes tenéis el calendario de todo lo que hacemos lo tenéis colgado en comunidad y lo tenéis en redes el próximo martes como os decía otra vez club de lectura y súper agradecida por el tiempo que habéis dedicado vais a tener vídeo y cositas esta semana o sea que vamos a seguir en contacto ¿vale? súper agradecida y Jaber Colom Isil dice un gusto encontrar tu canal veré tu contenido de ahora en adelante concuerdo en que es de sabio cambiar de opinión respecto al pacifismo hay una obra magna llamada Vizna Saga que vale la pena pues mira no lo conozco así que yo me la apunto que me gusta que me gusta que nos encontremos gente que nos damos recomendaciones de libro que cosa más chula porque es que nos estamos reconeciendo porque yo una cosa que digo mucho Jaber Clow y te dará cuenta yo cambio mucho de opinión o sea hoy me pueden encontrar opinando esto y en otro vídeo a lo mejor mira Jaber Clow la misma que hoy he hablado de pacifismo tuve que retirar un vídeo por defender a a Will and Me y aquí hay alguien hay gente que estaba presente porque no me parecía para tanto la torta o sea que entiéndeme soy mala entonces hay que cambiar de opinión y te encontrarás vídeos los que dicen pero esta tía bueno porque vamos cambiando pero una cosa que me ayuda mucho a ello es el diálogo con gente como tú así que bienvenido súper agradecida y que sepa que si quieres ir a tanto de luna y martes luna y martes siempre hay directo y después en cuanto tengo hueco si tengo hueco por redes a veces aviso y hacemos un directo sorpresa vale y también vais a tener aquí contenido en el canalito y yo súper agradecida que te haya encontrado y si al final te ha encontrado a gusto pues nada bienvenido a la Zotrópolis yo le llamo a esto Zotrópolis porque somos pandas de animales que buscan bueno pues yo que sé compartir ideas y ya está y me gusta el nombre Zotrópolis súper agradecida de verdad anima mucho leerte porque da esperanza que pueda llegar nueva gente y que estemos a gusto y creemos una comunidad sana vale y me apunto lo vuelvo a recordar para que todo el mundo escuche la recomendación de Edgar Alonso era las tres preguntas de Tolstoy y la de Javel Klopp y Silke que más leo tu nombre verdad es que lo leo fatal es a ver uy que mal lo voy a leer Binlan Saga que vale la pena lo voy a apuntar y además voy a intentar ponerlo también en redes para que a mí me gusta que la comunidad sea de todos vale así que lo voy a intentar lo voy a buscar y lo pongo en redes si lo encuentro y tal y prometo leerlo porque hay que enriquecerse mutuamente súper agradecida vale y nos quedamos con su comentario que ha dicho un gusto encontrar tu canal y veré tu contenido gracias besote besote en gracias espero que te hayas suscrito y súper agradecida que eso anima mucho y se concuerdan que es de sabios cambiar de opinión respecto al pacifismo hay una obra magna llamada Binlan Saga que vale la pena pues nos quedamos como club de lectura la recomendación de hoy Binlan Saga aparte de momento estelario de la humanidad pues tenemos a Binlan Saga nos vemos prontito vale nos vamos a escuchar en vivo el viernes a lo mejor hay directos sorpresas durante la semana no lo sé aviso en redes ya sabéis que estamos en facebook en twitter en todos lados vale y que por todos lados si tenéis algo que decirme me escribís y yo estoy atenta y os contesto sin ningún problema vale tengo algunos mensajes pendientes voy un poco lenta porque tengo muchos mensajes pero los veo y contesto lo prometo gracias por el tiempo que me habéis dedicado super besote nos vemos fijo luna y martes luna y martes pero a lo mejor hay sorpresitas esta semana así que os invito a estar atentos y atentas en redes vale super agradecida por el tiempo que el tiempo os vido a besito por un like a la gente que llega más tarde besito por un like y consejo de hoy ocupar el tiempo libro recomendado Binlan Saga que nos lo ha recomendado de Aberclock Easy gracias y nos vemos prontito cuidarse para que nos podamos seguir viendo